Aprovechamos este tiempo especial y leamos el libro de Génesis Capítulo 1 El libro de Génesis, capítulo 1 Vamos a leer el versículo 11 Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla Árbol de fruto, que dé fruto según su género Y que su semilla esté en él, sobre la tierra Y fue así Vamos a hablar Señor Jesucristo Queremos enfocar nuestra mirada Señor Por el ojo de la fe a ti Para agradecerte Señor, porque nuestros hermanos están presentes En este lugar los has ayudado Señor en su viaje, a muchos Y gracias por el tiempo que estamos pasando Señor Porque nuestra fe está siendo ayudada, está siendo edificada Nuestro entendimiento está siendo en gran manera Señor Fortalecido De verdad hay tanto Por lo cual estar agradecido Y a eso nos añades este tiempo especial también Señor De esta reunión Y vamos a sacar provecho de ellos Señor Al juntarse la fe pues Señor con un deseo Y un Señor Una determinación De agradarte a ti De considerarte a ti Pues te trae a ti a eso A escena Porque tú eres el que sabe Señor Guiarnos en este camino Por lo tanto Señor En el nombre de Jesucristo Vamos a tomar tu palabra Confiando Señor Que el recurso todopoderoso De poder vivificador Se active para cada uno de tus hijos Señor Aleluya Con esta gran expectativa Vamos a tomar este tiempo Señor En el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga hermanos Estamos viendo entonces Este subtítulo De la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo Estamos viendo estas cosas en la Biblia Y Vamos a leer rápidamente El enfoque aquí en la edad de Pérgamo El párrafo 52 Párrafo 52 Del libro de las siete edades de la iglesia Dice así Jesús sabía Jesús sabía que Iba a haber una gran desviación De la palabra En la edad de Pérgamo Que aún estaba a 200 años De la visión de Patmos Él sabía que esa llevada por la corriente Les causaría entrar en la edad Del oscurantismo Él sabía que El camino original Por el cual el hombre Se apartó de Dios Era primeramente Por haber dejado la palabra Si usted deja la palabra Usted ha dejado Dios Así que Él se está presentando A la iglesia de Pérgamo Y en verdad A todas las iglesias De todas las edades Diciendo Yo soy la palabra Y si ustedes quieren La deidad en su medio Entonces reciban Y den la bienvenida A la palabra Nunca dejen que nada O nadie Se interponga entre ustedes Y esa palabra Esto que les estoy dando Es la palabra Esto que les estoy dando La palabra Es una revelación de mí mismo Yo soy la palabra Y recuérdenlo Entonces el profeta dice A veces me pongo a pensar Si estamos suficientemente Impresionados Con la palabra En nuestro medio Y vamos a mirar Aquí esta declaración Que el profeta hace Hablando de como es Que el Espíritu Santo Es la evidencia De la relación de la persona Con la palabra de Dios Entonces Nos damos cuenta Como que Dios siendo omnisciente Sabía las cosas Sabía el plan del enemigo Sabía La determinación de Satanás Para llevar la iglesia A lo que tomó lugar Las edades del ocurrentismo Hoy ya es historia ¿No? Hoy ya es historia Hoy el plan de Satanás No solamente es llevar La gente Pues a una edad De los ocurrentismos Sino Llevarlos a Armagedón Llevarlos al lago de fuego Entonces Dios sabiendo eso Dice por eso Que en esta edad de Pérgamo Él se refiere Se presenta Revelándolo Dice a la iglesia Lo máximo de su poder Para que ningún ataque Del enemigo Pueda tener éxito En ellos Entonces Siendo que El plan del ataque Del enemigo Es contundente Es un plan tan malvado Tan decidido A llevarlo a la iglesia Fuera completamente De la vida Entonces Cuando vemos esas cosas Dios sabiendo eso Entonces Por eso dice Que en esta edad Él se revela De una manera tan tremenda De como es De lo que es realmente El Espíritu Santo De lo que Su asociación De él con la espada De él con la palabra de Dios Porque sabe Que en esa hora Del ataque contundente Del diablo Para asumir a la iglesia En las edades del ocurrentismo Y fueron Como mil años Donde la Biblia Fue prohibida ¿No? Entonces Esos mismos espíritus Han vuelto hoy Pero hoy vuelve Con una forma más nítida A revelarnos Una vez más Que él y la palabra Son lo mismo Que él y su palabra Son lo mismo Ahora aquí está el punto Que debemos nosotros Examinarnos Para que estas cosas Tengan resultados Porque definitivamente La palabra de Dios Funciona Y tiene resultados Que como Que debe haber En nosotros El interés Para poder llevarlo A nuestra vida ¿No? Y eso se requiere Simplemente humildad Para aprender Porque él no solamente Mire Usted cuando compra Cada Maquinaria Cualquier cosa Que compra Siempre pues Ahí viene su manual Entonces cuando Dios Nos envió Algo tan Glorioso Para que opere En nuestras vidas Pues Si somos humildes Si miramos el manual De cómo caminar En ello Todo va a ser fácil Muy bien Y es aquí donde Tenemos que empezar A examinar Estas cosas Puesto Que La Biblia Empieza A describir Estas Verdades En la edad De Pérgamo ¿No? Como es que La voz De Dios Clama Que presten oído Al que tiene La espada De dos filos Y cuando el profeta Empieza a mirar Estas cosas Empieza a mostrarnos Que el creyente Debería entender Lo que es una vida Llena del Espíritu Santo ¿No? Y nos empieza a mostrar Su asociación O la unidad Que hay ¿No? De la persona Con la palabra De Dios Si el Espíritu Santo Está en la persona Pero es tremendo Lo que declara aquí En el párrafo 52 Que leímos Sabiendo Jesús Que iba a haber Una desviación De la palabra De Dios En esta edad De Pérgamo Estaba a 200 años Desde la visión De Pérgamo Y que Esa llevada Por la corriente Les causaría Entrar en la edad Del oscurantismo Ahora Se da cuenta Que el diablo No puede hacer nada Contra una persona Que no se desvíe De la palabra de Dios Ahora Pero como una persona Nos damos cuenta Que ya tenían La palabra de Dios La iglesia fue instruida Fue especializada En su entendimiento Fueron profesionales Jesús los llevó A un entendimiento Perfecto En la palabra de Dios Y se desviaron El punto de nosotros Es que de la palabra de Dios Pues hemos estado Cero a ambos lados No sea izquierda O derecha Nada Ellos si Fueron sacados De la palabra de Dios Aquí Nosotros debemos ser sinceros Que nuestra condición Es En cuanto a la palabra De Dios No tenemos No hemos tenido Ninguna relación Con ella No hemos sabido Nada de ello Entonces Una de las cosas Poderosas es Que para que Satanás haga Lo que quiere Con una persona Tiene que Desviar a esa persona De la palabra de Dios En este caso Para que Satanás Nos mantenga Fuera De la condición Que Dios quiere Y nos mantenga En la misma condición Que ya estamos Simplemente Él trabajará Orduamente Que entre usted Y la palabra de Dios No haya una relación Correcta Ahora El mensaje Que Dios envió Es para volvernos A la palabra de Dios Cualquiera que recibe Un mensaje Debería ser experto En la Biblia Entonces Ninguna persona Va a poder tener éxito Con Dios Si no conoce La Biblia Porque el mensaje Sin la Biblia Simplemente es Algunos consejos Nada más Pero cuando usted Conoce la Biblia Y cuando hablamos De la conoces Que la conozca bien Entonces recién El mensaje Podrá tener efecto En usted Porque Al leer esta cosa Nos damos cuenta Dice Dios sabiendo ¿No? El plan de Satanás Y como es que Su plan era Llevarlo A las edades Y luego dice Y él sabía Que el camino original Por el cual el hombre Se partó de Dios Era primeramente Por haber dejado La palabra de Dios ¿Sí? Entonces La primera cosa Que debemos nosotros Entender aquí Para poder salir A esa condición gloriosa ¿No? Ahora es algo tremendo Porque es diferente Cuando alguien Ha estado en una condición Se da cuenta Que de repente Alguien ha estado En una condición De multimillonario ¿No? Tal vez En un mundo de aviones De mucha economía De bancos Y todo De pronto Pues quiebra ¿No? Y Y ahora Se queda sin nada Pero en su mente Ve Él está Mirando la posibilidad De volver a esa condición Porque él ya estuvo ahí Entonces cualquier cosa Que emprenda Él va a buscar Emprender cosas Que lo regresen ahí Porque él ya ha estado En las dos cosas El punto es diferente Cuando alguien Nace toda la vida Ha estado En una condición precaria Su mente Su mente se amolda Eso Se adapta Recuerda Que hay una ley De la adaptación Entonces uno Se adapta a eso Y eso es aquello Que pesa Sobre cada uno De nosotros Esa condición Poderosa En la que la iglesia Estaba Esa condición Sobrenatural En la que la iglesia Estaba Esa condición Muy Digámoslo así Muy multimillonaria Muy multimillonaria En su vida espiritual Y en su relación Con Dios Nosotros no hemos Saboreado de eso No sabemos nada De eso Pero por eso Es que se requiere Mucho interés De empezar a mirar No Minuciosamente La condición A la que ellos Han estado Por eso que nos da igual Nos da igual Que hayamos llegado O no Porque nunca hemos estado Pero uno que cayó Él sabe Si ha vuelto a lo mismo O si está en camino Hacia eso Porque él ya estuvo ahí No En este caso Son dos mil años Después Y nosotros Nunca hemos saboreado De esa realidad Poderosa En la que la iglesia Estaba Entonces Simplemente Muy pacientemente El diablo trabajó Hasta que de generación En generación Lo fue degradando Y nosotros estamos Pues en esta generación Última Donde Todo lo negativo Ha sido bombardeado Sobre nosotros Y ahora Dios viene Y nos habla De cosas grandes ¿No? Definitivamente Para alguien Que nada más A veces Recoge de la basura Su comida Y tal vez Duerme por ahí Pues no Con un cartón De colchón Algo así Que un día Le ofrezca a usted Pues un colchón Aunque sea delgado Pero de espuma Por ahí ¿No? Por ahí le salgo Muy grande ¿No? Pero para el otro Es nada Porque bueno Eso es lo que pasa Con nosotros ¿No? Ni bien Hemos empezado A saborear Algunos recursos De la palabra Que nos sacó A otra condición Que nos sacó Tal vez Del piso Nos sacó Un pequeño colchón Por ahí Nos sacó De una comida Cada tres días Ahora ya empezamos A atender Aunque sea una diaria Uno dice Uy que gran vida Que ya tengo ¿No? Pero porque nunca Hemos estado En una real vida completa Con todas las comodidades En eso Usted debe entender La condición De nosotros Como cristianos Como iglesia Mirar el cuadro completo ¿Por qué no vamos a A favor? Uy hermano Gloria a Dios Yo estoy bien saludable Espere Espere Miremos los que realmente Estuvieron saludables El mundo de ese día Temblaba Cuando hablaba de iglesia Todos temblaban Todo el concilio temblaba No sabemos que hacer Todo el mundo religioso Era una condición Poderosa En la que estaban aquí Pero Y esa es la cosa Con la que nosotros Tenemos que confrontarnos Quedarnos tanto En la palabra de Dios Hasta conocerla completamente Y una de las cosas Que yo estaba pensando Pensando Porque yo veo A muchos hermanos Leer el mensaje Entrar en el mensaje Pero Uno no ve El resultado real Que debe tomar lugar Entonces una de las cosas Simplemente Que tiene que estar pasando Es que no saben la Biblia Como deben saberlo Simplemente tiene que ser eso Porque si saben la Biblia Si conocen la Biblia Hermano Al mínimo encuentro Con el mensaje Simplemente eso va a encenderse Pero si uno no conoce la Biblia Entonces uno tiene que estar Ahí 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 Y poco va a encendernos El mensaje Porque no tiene donde agarrarse ¿Si? Porque el mensaje Simplemente Su fuente Es la Biblia Porque El mensaje No ha venido Para traer algo más Aparte de la Biblia Dios apareció Con la columna de fuego A Moisés Para escribir Antiguo Testamento Dios apareció Con la columna de fuego A Pablo Para escribir El Nuevo Testamento Pero en esta tercera vez De la aparición De la columna de fuego Es nada más Para revelar Lo que Escribió Moisés Y lo que escribió Pablo Antiguo Y Nuevo Testamento Y es ahí Donde nosotros Debemos ser desafiados A conocer la Biblia Pero a conocerla En desesperación Urgente Una carrera urgente Que usted la conozca Para atrás y para adelante Fuera de eso El mensaje No va a tener El efecto Que debería tener Simplemente No va a tener El efecto Que debería tener Porque Por eso es bueno Cuando nos juntamos En el compañerismo Es bueno Cuando nos juntamos En el compañerismo Yo veo hermanos Muchas hermanos Publican ciertas cosas En el mensaje Y tal vez En el mensaje En el Facebook Veo que son buenos estudiantes Pero cuando nos juntamos Uno empieza a ver Que no puede ser vivificado Esas cosas Que todavía No están esas cosas En escena Entonces uno dice ¿Por qué? Entonces uno Empieza a examinar Las cosas Porque la palabra De Dios Si funciona Entonces uno se da cuenta Hay mucha escasez En conocer la Biblia Si Solo son conceptos generales Y si usted no conoce La Biblia Pues definitivamente Nada puede ayudarlo Porque la fe Reposa en la palabra De Dios ¿No? La fe reposa En la palabra de Dios Y los siete ensayos vinieron Por eso el mensaje Es la revelación De la Biblia Entonces cuando uno Cuando uno conoce La Biblia Ya sabe De donde el profeta Está hablando ¿No? A lo que se está refiriendo Cuando usted conoce La Biblia Usted va a ir al mensaje Para entender La Biblia Para saber De que se trata La Biblia Pero cuando uno Conoce la Biblia Va a mirar el mensaje Y lo va a tomar Eso como absoluto Pero ni saber Ni saber De donde ha salido Ni de donde Donde está basado En la Biblia Entonces nada más Podríamos decir El hermano Abraham dijo Pero aquel que conoce La Biblia Todo lo que el profeta Dice lo puede volver A la Biblia Porque sabe De donde está saliendo Si Ahora Y Satanás Sabe muy bien Que si la gente Se suelta De la palabra De Dios Simplemente No hay forma De que ellos Puedan vencer ¿No? Entonces El creyente Como Ve usted Cuando se confronta Con las escrituras Y con el mensaje Empieza a entender Que Todo el plan De Satanás Era Apartarlos De la palabra De Dios Lo cual es Apartarlos De la Biblia Si eso Depende De su relación Que usted Tenga Con la palabra De Dios Recuerde Dice Que el Espíritu Santo Era ¿Ve? De que se trataba El Espíritu Santo En la persona Se trataba De Que la persona Pueda recibir La palabra De Dios Pueda dar la bienvenida A la palabra De Dios ¿No? Lo cual es la Biblia ¿Si? Es la Biblia Recuerde Apocalipsis 22 No puedes añadir No puedes quitar De eso El mensaje No vino para añadir Para quitar Sino para Bivificar Esa Biblia En nuestro corazón Entonces algo Debe quedar claro Que el mensaje Pues nunca Va a hacer A producir El resultado Si la gente No conoce La Biblia Y el diablo Lo sabe bien Por lo tanto Diariamente Él va a trabajar Para que su conocimiento De la palabra De Dios De la Biblia Sea bien escaso ¿No? Entonces debemos Nosotros correr Una carrera Por conocer La Biblia Que se establezca bien De esa manera Usted ya no va a estar Diciendo será así No será así ¿Cómo será? ¿No? ¿Ve? Porque ya sabe Donde está basado El mensaje No hay hermano Ninguna forma De poder Quedarnos con preguntas Cuando uno conoce La Biblia Entonces Porque si usted Deja dice La palabra de Dios Usted deja a Dios Entonces él se presenta A esta edad de Pérgamo Y en verdad Es a todas las iglesias Y a todas las edades Diciendo Yo soy la palabra Y si quieren Escuchen Si quieren Mostrando Mostrando que Depende de nosotros Que debemos examinar Si nosotros queremos Si quieren Si quieren Nada más Una mejora En su vida Recuerde Si quieren Deidad En su medio Deidad Ahora Este es uno De los puntos Que queremos examinar ¿No? Porque cada vez Muchas veces Dios no puede Venir a nosotros Porque No tenemos El objetivo De nosotros No es el mismo De Dios Porque Dios Ya trazó En su palabra El plan Para nosotros Y que él sabe Que es el mejor Y como nosotros No conocemos La Biblia Entonces nosotros No caminamos Con ese entendimiento En nuestro corazón Recuerden Cuando Salomón Sabía Aquello Que le daría El éxito Y la victoria Y la vida eterna O la vida larga En su reino Era si lograba Amar y abrazar Si no soltarse De su anhelo Por sabiduría Entonces Dios dijo ¿Por cuánto tienes Esto en tu corazón? ¿Por cuánto Él tenía eso? Si nosotros Caminamos De esa manera Con un objetivo Claro De lo que se requiere Del plan de Dios Entonces Vamos a poder Reconocer a Dios Cuando nos encontremos Y vamos a saber Lo que no es Dios ¿Sí? Recuerden Este día Siendo que es redención Por eso nosotros leímos Que el plan de redención Es regresarnos otra vez A una vida de poder A una vida Muy superior A lo que jamás hemos visto Y hemos conocido Porque redención Es regresar a los hijos de Dios Al principio ¿No? Entonces El problema es Que tenemos La desventaja Que nunca Digamos Que es una persona Tal vez somos una persona Que de repente Nos ponen en un lugar En un restaurante Pues que Tal vez Con todos los cubiertos Y con los postres Y todo ello Cuando nada más Hemos estado acostumbrados A comer por ahí Un pan con un manano Y bueno Algo Unas naranjas Malogradas De la basura Algo Y uno No va a saber Ni cómo comportarse Ahí ¿No? Así de lejos Estamos En cuanto a Lo que Dios Quiere hacer de nosotros Sacarnos de una condición Tan mala Porque a nosotros Nos parece buenísima Porque ya no se adapta Se adapta Hay gente que se adapta a eso ¿Eh? No es Está bien unos días Dos días Uno que pueda pasar Esa desgracia Pero la gente se adapta Ya no tiene propósito De salir de ahí No les parece tan malo Se acostumbraron a esas cosas ¿No? Y nosotros nos hemos adaptado En cuanto al mundo Del cristianismo A una condición tan Simple Tan triste Por eso Cuando nosotros miramos Esto por la Biblia Porque por nuestra vista No se ve así Por nuestra vista No se ve así Por nuestro entendimiento Usted no se ve así Y por su sentir No se ve así Pero por la profecía Yo lo voy a mostrar En la Biblia ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo nos ve Dios? Y solamente gente Con sus ojos Librados de la ceguera Fuera de la ceguera Y con el colirio de Dios Podrán ver la realidad Y de esos pocos Que vean la realidad Depende Que los demás Sean animados Porque definitivamente Según la profecía No todos lo van a ver Pero hay que estar atentos A aquellos que logran Ver esa realidad Y poder escuchar Su lenguaje Su lenguaje cambia De acuerdo a lo que usted ve El lenguaje cambia De acuerdo a lo que usted ve Entonces Es aquí donde Dice Esta declaración Si quieren deidad En su medio ¿No? Deidad O vida eterna Vida poderosa Sublime Sin ningún poder Del enemigo Sobre ustedes Señoreando Si quieren una super vida Ahora depende Si quieren una super vida Una vida que jamás Alguien pueda darlo Que no hay millones De dólares Que pudieran dárselo ¿No? Más allá de eso Pero quieren O les satisface Lo que tienen Entonces para ello Vamos a motivarnos Un poquito Porque este es el punto La palabra de Dios Ya está en escena Pero el punto Toma Relevancia Cuando La persona entiende El plan de Dios Para su vida Entonces Lo acepta Porque no va a poder Hacer Dios Nada con ninguna persona Contrario a la voluntad De Él Entonces nosotros Leímos en Génesis Es uno que Dios declaró Que cada semilla Reproduzca según su género Entonces cuando Dios vino Y dio su palabra Cada vez en la Biblia Que Dios encontró Con cualquiera Si quiere vaya Allá al libro de Josué Cuando Dios encontró Con Raúl Una caranea ¿No? Una que Que Dios había dicho Que no me agrada Ninguno de ellos Pues deben Salir fuera de escena Deben ser aniquilados Dios decretó juicio Pero en esa hora Usted Ella quería No perecer Quería vivir Y entendió La vía Por la cual lograrlo Hermanos En esa hora de juicio Su ambición Era su ambición Y su objetivo Era bien claro Bien definido Por eso que Dios Pudo prestar atención Recuerde Vaya a toda la Biblia Y Dios nunca presta atención A alguien que no sabe Lo que quiere Ella Si Sabía Lo que quería Digo ¿Qué quieres? Dijo Yo sé que va a perecer esto ¿Sabía? Conocía La palabra de Dios Para su día Sé lo que va a pasar Sé Sé que esto va a perecer Todos esos grandes poderes De Jericó Ese gran ejército Sé que no va a permanecer Pero yo no quiero perecer Yo quiero ser parte De ustedes Sabía lo que quería Ahora Observe Cuando Dios Obró con ella Definitivamente No solo le cambió Su condición De vivir una vida Porque ya Aún estando en Jericó No solamente era De Jericó Sino que también Su vida era degradada ¿Sí? Era una ramera Dios lo sacó De esa condición A una posición Demasiado elevada No solo Lo dio perdón No solo lo salvó No solo lo libertó Sino lo colocó En una posición Demasiado alta Lo colocó como La mamá de vos Ahora Él Ese es Dios En la misma mayoría Por los siglos Si usted Si usted ha tomado La decisión De encontrarse con Dios Es porque usted Ha tomado la decisión De que su vida cambie Pero en gran manera Que cambie Pero a lo grande Ahora Ese es el plan En toda la Biblia Observe Ruth Son los libros De redención De vivir con malos Y tanta pobreza Que ni allá En Moab Lo perdieron todo Aquí viene nada más Se acogió A la ley De los mendigos A los que podían Espigar después Que venía la cosecha Lo que sobraba Por ahí Había esa ley Que para los más pobres Ella empezó A vivir en ese mundo Pero Por cuanto Hizo las cosas correctas Por inspiración Quedarse al lado De Noemí Amar a Noemí Luchar por Noemí Entonces Dios se encontró Con ella Y cuando Dios Se encontró con ella Lo sacó De una condición Demasiado grande De mendigar A ser la dueña Y la Biblia dice Que vos eres El hombre poderoso De Betlehem El profeta lo llama Dice vos El señor De la ciega Ahora La vida de ellos Literalmente Aquí en la tierra Fue completamente Un mundo Demasiado alto De un momento A otro No Mucha gente Anhela esas cosas Pero la anhela De la manera pervertida Unos la anhelan Que si me saco La lotería Que si por ahí Me encuentro Algún dinero Un tesoro Algo Le encuentran De una manera Que no quieren Trabajar por ello Pero nos damos cuenta Todos ellos Trabajaron por ello Rab trabajó Se la jugó Su vida por ello Porque realmente Mostró con sus hechos Que quería una nueva vida Que quería una nueva realidad Ruth Trabajó por ello Sacrificó Y tomó su decisión Completamente Porque mostró Con sus hechos Que quería una nueva realidad Entonces Es la misma regla Para cada uno de nosotros La misma regla El plan de Dios Es muy grande Cuando nosotros decidimos Entonces estaremos interesados De cómo llegar a eso De cómo llegar a eso En otras palabras Dios viene Y si quieres cambiar tu vida Trabaja por ello Que yo Te ayudo a eso No dice yo Nada malo voy a hacer No Yo te ayudo en ello Ayudo a Raab Ayudo a B Si Él dio todos los recursos Pero tuvo que hacer Los movimientos Entonces cuando nosotros Miramos aquí Y puede mirar a cualquiera Se cuenta los guerreros gentiles Ya completamente Estaban Hasta su mente Se les estaba yendo Ya de pobreza No solo era pobre Desde economía De dinero de casa Hasta de mente Ya Si No dice que estaban Medios afligidos De espíritu Ya medio locos Y luego Volvieron poderosos Al reino Llevaron a David Al trono Y luego llevaron A Salomón Al trono Lo mismo guerreros Lo mismo Guerreros sobrenaturales A un anciano Pero nadie podía acabar Con ellos Que poder sobrenatural O sea Dios está mostrando En toda la vida Él no cambia Entonces Solamente que nosotros Tenemos una desventaja Como le digo Si alguien Pues Tuvieron una posición Demasiado grande Y luego de pronto Lo pierde todo Pero dentro de él En su mente No se resigna Por cuanto Ya saboreó eso Y estuvo viviendo En ese mundo Pero el que nunca Estuvo ahí Y eso es nuestra Condición espiritual Ahí estamos igual todos En lo natural Eso es relevante Pero en lo espiritual Todos estamos En esa condición Nunca hemos saboreado Esa realidad Súper todopoderosa Que estaba allá En la iglesia apostólica A tal punto Que Jesús decía ¿Por qué me persigues? ¿No? Yo soy Jesús A quien tú persigues Decía Saulo Que identificación Que tenía Dios Con esa gente ¿No? Entonces Nosotros Podemos nosotros Tomar una decisión De salir Pero tiene que ser Que nos quedemos Tanto Vamos a salir Vamos a salir De una vida Que nunca hemos estado Que aquellos cristianos Del principio estuvieron Pero nunca hemos estado Tan alto Nunca hemos estado En esa condición Tan sublime Tan poderosa Y en este día Sobre todo en este día Donde hay pues Una degradación total En cuanto a las cosas Morales A la vida cristiana Donde completamente Es un día Donde se glorifica Lo errado Y se pone Toda la fuerza De la ley Para hacer que se respete Lo errado ¿No? Pues entonces Dios mismo ha permitido Porque uno dice Hermano ¿Cómo es que Las leyes Ahora favorecen Las leyes de esta tierra A lo errado Que no puede decir Nada contra lo errado Porque te puede meter preso Dios ha prometido Que sea tan dificultoso Porque será gente Con un ojo Que puede mirar Tan lejos Propósitos para su vida Será gente De convicción Como diferente No será cualquiera Cualquier ciego Cualquier conformista No saldrá Se quedará ahí Pero será gente Que empiezan a mirar El plan de Dios Que Dios Dios los quiere llevar Tan alto Tan poderoso Su plan Y tan deseosos De realmente Que se cumple eso En sus vidas Porque fe Es lo que Dios Hace para usted No solamente Queremos venir Como historiadores Sino Deseosos De una realidad Para nosotros Entonces Aquí Nehemias capítulo 1 Y vamos a mostrar La condición espiritual En la que Se encuentra Como Dios nos ve Como Dios ve A esta generación Se acuerda Cuando antes Que encuentra el libro Josías Como veía Todas las cosas Lo veía bien Pero no es que Estaban bien Pero lo veía bien Por cuanto No había nada Diferente Porque todos Habían hecho Esas cosas De la manera Equivocada Entonces pensaba Que así era Hasta que el libro Fue hallado Entonces su visión Cambió Gloria al Señor Que bendiga también La hermana Constanza De Argentina Aleluya Nehemias Es específicamente Una escritura Que habla De nuestra condición presente Porque Nos damos cuenta Que Edras empieza A hablar De aquellos Que empezaron A regresar Pero Nehemias Está hablando De la gente Que ya salió De Babilonia Porque este mensaje Viene para sacarnos De Babilonia Ya salieron de Babilonia Ya están en Jerusalén Nada más Han pasado Siete décadas Pero Están en Jerusalén Pero se han resignado A una vida Que no es el plan De Dios Dice Nehemias 1 Palabra de Nehemias Hijo de Ijalías Aconteció en el mes De Kisleó En el año 20 Estando yo en Susa Capital del reino Que vino a Hanani Uno de mis hermanos Con algunos varones De Judá Y les pregunté Por los judíos Que habían escapado Que habían quedado De la cautividad Y por Jerusalén ¿No? Por aquellos que ya salieron Por los que se quedaron allá ¿Y cómo está Jerusalén? Me dijeron El remanente Los que quedaron De la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal Y afrenta ¿No? El remanente Que sobrevivió Los que han ido de aquí Los que han quedado Están en gran afrenta Y el muro de Jerusalén Y el muro de Jerusalén Está derribado Sus puertas quemadas A fuego Observe Ya no están en Babilonia ¿No? Como usted y yo Dicemos Ya no estamos en la denominación Pero Dice Están en gran afrenta Sin ningún resultado Nada más Cambiaron de lugar Pero es como que estuvieran Siguieran prisioneros En Babilonia La única manera Que ya no están en Babilonia Pero Ahora Están en el mensaje Pero no ha producido Nada De cambio Para ellos Están en gran mala afrenta Todo está derrumbado Los muro están derrotados Están destruidos Estas puertas Están quemadas A fuego ¿No? Ahora Esto es Después De siete Décadas De cautiverio Hablando El tipo De las siete Dades De la iglesia Esto es Después De que Babilonia Derribó El templo De Salomón Salomón Hizo un templo Glorioso El hijo De David Viene Babilonia Lo derrumbó Lo destruyó Y llevó cautivo Al pueblo Por siete Décadas Exactamente Lo mismo Que hizo Satanás Cuando vino El real Hijo de David Que era Jesucristo El real Salomón Jesucristo Y trajo A ese Un templo Glorioso Como la iglesia Apostólica Porque el Templo Allá Natural Solo era Un símbolo Del templo Espiritual Ese Templo Glorioso Mejor Que el De Salomón Era la iglesia Apostólica Porque el Templo De Dios Es su Gente Entonces Cuando vino Babilonia Arruinó Ese Templo Arruinó Ese Templo Y los Llevó En cautiverio Por siete Edades Allá Era por Siete Décadas Por siete Edades Pero una Vez que Pasaron Aquí ya han Pasado Las siete Edades De la iglesia Dos mil Años Entonces Había una Profecía Que Jeremías Había dicho Que regresarían Saldrían De Babilonia Volverían A Jerusalén Igual Después de Siete Edades De la iglesia La Biblia Mostraba Que el Pueblo Saldría De Babilonia Vendría Una voz Apocalipsis 18 Que nos llamaría Fuera De Babilonia Todas las Profecías Hablaron Eso Entonces Dice El pueblo Había salido De Babilonia Pero su Condición No había Cambiado Para nada Esa es una Desgracia Terrible Cuando nosotros Vemos que la Gente ha salido De las Denominaciones Ha salido De las Religiones Pero su Condición Su vida No ha Cambiado Ellos Están En gran Afrenta Dos Cosas La siguiente Cosa Los muros Están Destruidos Y nosotros Estábamos Hablando En el Compañerismo Y vimos Que Probamos Aquí la Palabra De Dios Que el Muro Era La Palabra De Dios Solo para Los que Me Escucharon En el Compañerismo El Segundo Sello Nada más Voy a Leerles Hay muchas Escrituras Pero Para mostrar Estas Cosas El Segundo Sello , Seguro El segundo se ve el párrafo 160. La primera esposa natural de Adán, la primera esposa natural de la raza humana, dice, antes que su esposo la conociera ella cayó de la gracia por escuchar la mentira de Satanás. Después de que Dios la tenía fortificada detrás de la palabra, el fuerte detrás de la cual los hijos de Dios siempre estaban protegidos, era la palabra de Dios. La palabra de Dios le protege a usted de que el enfoque en su pensamiento no se degrade y eso es lo que ha pasado con el ser humano, su pensar, su desear y todo el objetivo para su propia vida se ha degradado, se ha vuelto tan pequeño, no, se ha vuelto tan pequeño. Pero la palabra de Dios protege nuestro entendimiento, protege a usted nuestra visión, nuestros propósitos. De esa manera no será degradado, usted siempre estará anhelando y deseando el propósito por el cual Dios lo creó a usted. Y nos damos cuenta, dice, mientras ella cayó por escuchar la mentira de Satanás, pero después de que Dios la tenía fortificada detrás de su palabra, porque si ella se hubiese quedado detrás de la palabra, ella nunca hubiera caído, jamás, porque es algo bien seguro. Entonces en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que las ciudades siempre, cada lugar donde hacían su ciudad, ellos lo primero que tenían que hacer, los muros de la ciudad, porque si venía una guerra, pues una ciudad sin muros, lo atacaban por cualquier lado. Entonces esa ciudad se amurallaba, se ponía sus fronteras y luego ahí se ponía sus torres y su protección. Pero eso nada más, esa forma de construir las ciudades era un tipo, un símbolo de cómo el creyente puede estar tan asegurado en el mundo de la vida eterna. Entonces cuando Nehemias escuchó esto, se da cuenta que había gente que nada más luchaba y motivaba que la gente salga de Babilonia. ¿Por qué la Biblia muestra en Apocalipsis 18, que es el mensaje, el versículo 4, nos muestra cómo es que Dios enviaría una voz para llamarnos fuera de Babilonia? ¿No? Pero decía 18, 4 de Apocalipsis, hay otra voz del cielo que decía salir de ella pueblo mío, ¿no? De Babilonia, para que no se despartice de sus pecados ni reciba de sus plagas. Porque Dios se ha acordado de sus, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y luego dice, dadle a ella como ellos han dado el doble, pagadle según sus obras. En el cáliz que Dios dio, que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Y así continúa hablando de cómo es que el pueblo debe salir de Babilonia para deshacer las obras de Babilonia, ¿no? Entonces, nos encontramos que aquí investigamos por la palabra de Dios nuestra condición. Nos damos cuenta que hemos salido de Babilonia, hemos salido mucho del mundo, la religión organizada, el sistema religioso. Bien, pero hermanos, si hay algo que debemos vigilar, ¿cuál es el resultado de nuestra salida de Babilonia? Si no hay ningún resultado, la condición es terrible. Seguro que a los que estaban en esa condición no les parecía así. No les parecía. Tal vez pensaban, estoy bien, no hay ningún problema. No les parecía que su condición era terrible en la que ellos estaban. ¿Por qué? Porque se acostumbraron, se adaptaron a eso. Pensaron que no había ningún problema estar en esa condición por cuanto el ser humano se adapta. La mente se adapta a aquello en lo que continuamente se le presente. Y se adaptan de tal manera que ya no lo pueden dejar. Si continuamente una persona empieza a fumar, una vez, otra vez, continuamente, continuamente, llega un momento donde eso se adaptó. Por más que después de repente entiende lo que lo hace o quiere dejarlo, no puede. Eso se establece en la persona. Tal vez su entendimiento de que eso no debe hacer está claro. Algunos dicen, yo no quisiera tomar porque saben lo malo, a veces hasta problemas en su hogar, pero no pueden evitarlo porque ya se estableció en el mundo de su entendimiento. Y eso, simplemente el cuerpo obedece a eso. Está más allá de la voluntad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios había sacado al pueblo de Babilonia y Nehemias empieza a ver, ¿no? Y averiguar, ya salieron, pero ¿cómo están? Háblame, ¿en qué condición están? Bueno, dijo, están en gran afrenta, de verdad. Y los muros, todo eso sigue derribado. Entonces, ¿qué es aquí? La gente sigue derrotada, siguen pues, se dan cuenta que llegó a ser una tradición, ¿no? Hermano, ¿cómo estás luchando ahí, tú sabes? Y tratando de convencer que la vida cristiana es muy difícil, ¿no? Tratando de decir que es inalcanzable a la mente humana, o sea, no que es algo difícil, pero posible. No, como que es algo imposible. Y aquí hay que resignarse a eso. Porque cuando alguien está haciendo cualquier trabajo o una siembra, automáticamente entiende que es difícil. Pero no es imposible. Cualquier trabajo es difícil, ¿no? Buen trabajo es difícil, pero no es imposible. No hay nada que sea imposible, ¿no? Entonces, al mirar aquí este gran Nehemias, él miró y dice que cuando él oyó esas palabras, dice el versículo 4, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante de Dios, de los cielos, ¿no? Él empezó a mirar y a llorar. Ahora, Nehemias la pasaba bien. Él era, pues, él vivía en palacio del rey, ¿no? Pero él conocía la palabra de Dios que había hablado Jeremías. Él sabía que la palabra de Dios tenía un plan específico para su pueblo, ¿no? Y como conocía la palabra de Dios, luego miró. Ellos no están en la condición de que la palabra de Dios declara. Y es triste. Y es muy triste cuando la gente vive fuera de la realidad que la palabra de Dios declara para ellos. Solamente es una pérdida de tiempo, una religión o una vida llamada cristiana fuera de la condición que Dios declara para ellos en el día que les toca vivir. Entonces, este Nehemias, al ver esas cosas, empezó a llorar por ello, ¿no? Empezó a llorar. ¿Cómo puede estar el pueblo así? ¿Qué puedo hacer yo? Porque él no era un gran soldado, no era un rey. Él la pasaba bien, nada más tenía recursos para él, su buen salario, su buena vida. Pero, y Jerusalén estaba allá lejos. Pero cuando él está en esa condición y luego Él toma la decisión de hacer algo, de no quedarse con los brazos cruzados. Ora a Dios y le dice, Señor, dame gracia para que el rey a quien sirvo me quiera dar permiso, ¿no? Para ir. Termina de orar y va al rey y observe. Dice el capítulo 2. Sucedió que en el mes de Nizán, ya ha pasado un mes, dos meses por ahí, dice, y en el año 20 del rey Artajerges que estaba, estando yo en, ya él dice el vino delante del rey, ¿no? Porque él era el que servía el vino. Tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿no? Una angustia tremenda. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vivo el rey, ¿cómo no estará triste mi corazón cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué pides? ¿No? Porque muchos de nosotros, ¿por qué no cambia nuestra situación? Porque no sabemos nosotros tomar la decisión correcta para tenerla correcta cuando nos presentemos a Dios. No hay una decisión correcta. Entonces nuestra actitud nunca va a ser la correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nada más, ¿qué pudo haber dicho Nehemias ahí, Señor? No sé si puedes ayudar a algo, rey. Tal vez enviar una gran ayuda, tal vez algo para que hagas ahí algo por mi pueblo. ¿No? Ese era lo normal. Porque automáticamente que puedo hacer yo. Pero observe la forma correcta. Porque Dios le empezó a colocar en él el entendimiento correcto. ¿No? La actitud correcta. Entonces cuando le dice, ¿qué quieres? ¿Qué pides? Dice el verso 4. Por eso le digo, cada vez y cada personaje en la Biblia que empezó a tener comunión con Dios, simplemente dentro de ellos, el objetivo por el cual debían vivir el resto de sus días se estableció. Y de ahí en adelante eran personas que caminaban en esta tierra pero con un objetivo definido de aquello que querían lograr. Y sus objetivos siempre fueron demasiado elevados. Eran objetivos de hazañas. Eran objetivos, ve usted, de proezas. Porque cualquiera que se encuentra con Dios será enfocado a mirar y anhelar y a desear lo imposible a la capacidad humana. Sus objetivos son demasiado, ve usted, elevados. Porque nos encontramos con alguien de ese mundo. Un encuentro con Dios cambia el mundo de sus objetivos. Se vuelven demasiado altos. Porque hay personas, ve usted, a veces, ¿no? Nosotros encontramos siempre afuera y a muchos les pasó. No, pues si yo busco al Señor, uy, a mí me gusta esto y esto y esto y cómo lo va a dejar. Es que así no, y así usted lo dejara no cuenta porque eso sigue en su corazón. Pero cuando usted realmente se encuentra con Dios, ¿no? Es como que usted estuviera haciendo un trabajo. Observe. Cuando le presentaran, le dijeran, mira, hay una opción que tú trabajes tal vez allá en un aeropuerto como administrador, nada más ahí en una computadora, ¿no? Y que tú salgas de ese trabajo de nada más tal vez de limpieza pública, ¿no? Tal vez nada más variando, recogiendo la basura por las calles, ¿no? Y es un trabajo. Pero hay una opción de que vayas allá a un lugar con aire acondicionado, una computadora delante de ti, nada más ahí. Y pues tu salario se va a multiplicar tal vez por cien, ¿no? Y tal vez decir, no, pero ya me acostumbré a esto. ¿Cree que la persona va a decir, es que ya me acostumbré a esto? ¿No? Es que no sé si podría dejarlo. Es que yo estoy acostumbrado. ¿Sabe por qué la persona más bien esa misma hora se bota al escoba o lo que sea? Porque entiende que es algo que le conviene. El punto es que se borró del entendimiento. Estos dos mil años se trabajó tanto para que se borre del entendimiento un real encuentro con Dios. Entonces, cuando se le habla a la gente de la vida cristiana, automáticamente piensan como que voy a dejar algo grande por algo pequeño. Uy, ya no me voy a divertir, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Entonces, automáticamente, ¿no? No pueden ver nada porque bajan su mirada. Cuando dicen, oye, ¿quieres ser cristiano? Y empiezan a mirar su mirada abajo. Pues ahí no existe el mundo de Dios. Cuando la propuesta de Dios viene a usted, simplemente su mirada se eleva completamente fuera de las esferas de un hombre normal, de un hombre ordinario. Eso es en todos los de la Biblia. Observe, ahí estaba la vida de Nehemias. Solo era uno más, para él, para su familia, para su casa. Pero cuando se encontró con la palabra de Dios y por Jeremías entendía cómo debería estar Jerusalén con su templo restaurado, con su muro restaurado, ¿no? Con la gloria de Dios otra vez. Y cuando empezó a decir, dame noticias, ¿cómo están allá? ¿Cómo van los muros? No hay muros. ¿Cómo va la gente allá donde está el poderoso? No, todo está destrozado. La gente anda mendigando por ahí. ¿Qué? Pero si así no dice el profeta Jeremías. ¿Y si es la condición del pueblo? Empezó a llorar. Cuando usted ve en la Biblia la profecía de Daniel para este día, dice la Biblia que el entendimiento y la sabiduría de los hijos de Dios de este día, será tan alto como la luz de las estrellas que reflejan su luz a perpetua eternidad. Tanta sabiduría para entender cómo cambiar su entendimiento, cómo cambiar su visión, cómo cambiar su atmósfera, cómo cambiar el mundo de sus deseos para luego cambiar, ve usted, su inspiración, entonces podrán recién cambiar de dimensión, cambiar de cuerpo, cambiar de un mundo de tiempo a un mundo de eternidad. Todo eso se requiere entendimiento de cómo eso va a tomar lugar. Entonces cuando él empezó a averiguar en otras palabras, ¿cómo está ellos? Oye, con los siete sellos, ¿cómo ha de saber esos hermanos? Tienen los siete sellos, tienen las siete edades de la iglesia, el misterio de Dios, el libro de Apocalipsis se abrió a ellos. ¿Cómo, cómo está? Háblame, ¿cómo están esos hermanos? No, no saben nada, lo único que saben decir, no, habla con mi pastor y que el pastor es esto y que el pastor... Nada más habla de su iglesia y de su pastor. ¿Qué? Eso no dice la profecía, que eso sería la iglesia de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados y tal vez decir, Señor, ayuda a fulano, ayuda a fulano. Eso es lo normal de un hombre ordinario, normal. Pero miramos en la Biblia a aquellos, aquellos hijos de Dios que se encuentran con Dios se ponen al hombro lo que nadie les pide que hagan. Se ponen responsabilidades que no se les pide a ellos. Cuando encontramos aquí a Nehemias, nadie le dijo, oye Nehemias, mira, ¿sabes qué? Tienes que asumir tu responsabilidad, tienes que hacer esto y lo otro. No, él está averiguando cómo lo pasan. Y luego, al llorar ante Dios y Dios le revela la clave, entonces se presenta al rey y le dice al rey, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Mi ciudad está arruinada. ¿Qué quieres? ¿Qué pides? Bueno, manda un poco de dinero, un poco de ayuda. Es el mundo de los políticos. Hay que cambiar, hay que cambiar la sociedad. Sí, es que hay que, tal vez muchos días hay que atraer un bono para darle unos 50 soles tal vez mensual. Con eso se soluciona, con eso no se soluciona nada la vida de la gente. Sería bueno, ve usted, si les capacitará para que aprendan, ve usted, a poder trabajar por sus propias necesidades. Porque cada ser humano es ilimitado de su capacidad. Sí entiende cómo hacer las cosas. Por la ignorancia es una de las terribles desgracias. Ve usted que muchas cosas son tan simples, son tan sencillas, pero por ignorancia uno no las puede operar. Entonces, miramos estas cosas aquí en la palabra de Dios y dice el verso 4, me dijo el rey, ¿qué pides? Entonces, oré al Dios de los cielos. Alguien que estaba en conexión con Dios, dice el verso 5. Y dije al rey, si place al rey, y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulgres de mi padre y la redificaré. Observe, ¿qué decisión? Una sola persona toma una decisión, no tenía los recursos, no era un líder, no era un jefe, solamente quería ir, dijo, sin ellos no lo han hecho. Piénselo, muchos pudieron haberlo dicho. Ve, cuántos años están, cuántos, miles de gente hay allá y cuántos años están allá, no han hecho nada. Ahora me vas a decir que tú solo te vas a ir y le vas a ratificar. Hermanos, en este mundo vivimos bajo una influencia, bajo una influencia que colaboramos para que la degradación y la desgracia del ser humano cada día sea peor. cuando nosotros nada más somos expertos en ver el problema pero no en ver la solución. Somos tan enfocados, somos tan expertos y toda nuestra visión ha sido calibrada para ser expertos y que lo veamos en Full HD, ¿no? Las cosas negativas. Cuando usted habla con la gente, uh, aquí están mal, los políticos están mal y todo está mal y ya sabemos que están mal. Cuando usted se va ya a un mecánico, ¿no? Él mira, mira, está mal, automoto está mal, tu carro está mal y ya está mal, no, de que está mal y ya se diga, ahora háblame cómo puede dejar de estar mal, ¿no? ¿Cuál es la manera de que esta condición que está mal cambie? Esa es la característica que toma lugar en un real creyente. Rápidamente él está buscando que otros lo hagan como en Génesis. ¿Qué hiciste Sadán? No, es que yo no, la mujer, hay mujer que existe, no, yo la serpiente. Eso de echar la culpa a otro fue cuando el pecado entró. Cuando el pecado entró entonces de ahí en adelante cada uno busca justificarse y hallar culpables, ¿no? Y si ya no hayan culpables al prójimo pues entonces van a hallar culpables al mucho y al que no se puede, el diablo ya, como él no se puede defender, ¿no? Entonces se le echa la culpa al diablo. Pero cuando usted conoce la Biblia dice ni el diablo es culpable porque el ser humano tiene voluntad propia y Dios no puede ir contra la voluntad propia de la persona menos el diablo. Pero lo único que hace el diablo es bombardearle los pensamientos hasta que a usted le guste las propuestas de él. Pero no lo puede obligar. Porque Dios ha dejado leyes que se respete la voluntad de la persona. Dios quiso llevar a Israel a su tierra, no quisieron, se entercaron en el desierto. Está bien Dios dijo, no quieren ir. Es cosa de ustedes. Y Moisés les rogaba, oraba, Señor perdónalos, ya diles que va. Otra vez lloraban, ¿sabes qué? Dijo ya no, ya. Como ellos dicen así haré. ¿Acaso Dios no podía llevarlo? Sí, pero Dios no lo llevará a usted contra su voluntad. Es ahí donde es importante y determinante el entendimiento claro y preciso de lo que Dios quiere para usted y luego que trabaje hasta ser valiente en aquel propósito muy grande que Dios le propone. Entonces, observe. ¿Qué dijo? Yo la ratificaré. ¿Qué actitud? Ahora, uno lo lee con mi historia, pero mire, ¿qué actitud? Y esta actitud simplemente habla que la actitud que tendrán aquellos en el tiempo del fin que van a lograr el resultado con Dios. Esto es después de siete décadas, después de setenta años. Después de que Babilonia se ensañó de Jerusalén. Pero Jeremías había dicho solo será siete décadas. Como el libro de Apocalipsis muestra que solo iba a ser siete edades de la iglesia, que el diablo se iba a ensañar. Pero al final de las siete edades una voz iba a clamar fuera de Babilonia. Él iba a descender con el libro abierto. Un pie en la tierra, otro pie en el mar. Así como descendió Neemías allá para cambiar la condición de la gente. Aquí en Apocalipsis 10, bajo el séptimo sello, uno ha descendido. Dispuesto a cambiar la situación de su pueblo. Tal como dijo en el libro de Joel. Mi pueblo, él dijo, yo declaro que mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Él decretó esas cosas y simplemente va a tomar lugar. Pero requiere que nosotros entendamos el plan y podamos nosotros estar dispuestos a ese plan. Por eso, cuando miramos aquí, Dios dice, yo iré, yo la rectificaré. Porque él empezó a ver la real condición en la que debería estar la iglesia. Entonces, nosotros tenemos la desventaja, como le repito, que nunca hemos estado en una condición de real cristianismo. porque eso fue dos mil años atrás que estuvo en escena. Y eso empezó a ser jalado por el enemigo cuando fueron Éfeso, ya no era el cristianismo puro, ya había dos simientes. Ya era el Espíritu Santo moviéndose y también era el Espíritu Nicolaita moviéndose. Cuando fue la edad de Esmirna, ahora eso se hizo más fuerte, el error. Y se dio vuelta. Cuando era la iglesia apostólica, oh hermano, todo el pecador temblaba de ir en medio de ellos. Era poderoso. Cuando llegó la edad de Éfeso empezó a batallar esa simiente errada, pero no podían vencer a la simiente correcta aún. Pero en la edad de Esmirna se dio vuelta al papel. En la edad de Esmirna se da cuenta que ahora predominaba la vid falsa y en la edad de Pérgamo la vid verdadera empezó a ser perseguida y masacrada y empujada hacia las catacumbas. La edad de Atira se les quitó la Biblia por casi mil años. Hasta que apareció la edad de Sardis y Lutero trajo de regreso la Biblia. Mil años de oscurantismo y un poquito de la Biblia y Huesla y otro poquito y los pentecostales trajeron un poquito más. Pero llega la edad de la odisea una vez más. Todas tinieblas. Él está afuera a la puerta. Dos mil años donde Satanás ha tenido el logro sobre la iglesia. Igual exactamente en los días aquí en el libro de Jueces capítulo 6 Dios está mostrando ese ciclo séptuple donde el enemigo se ensañaría contra el pueblo de Dios le quitaría de su condición original pero solamente sería por un tiempo séptuple nada más. Vimos eso vimos aquí después de siete décadas cuando Nehemiah desciende Nehemiah va a cambiar completamente la condición de Jerusalén un solo hombre pero porque lo cambia uno solo un hombre una mujer un cristiano que capte la visión exacta la visión bíblica de la condición del pueblo de Dios ese se vuelve invencible porque nosotros estamos derrotados porque no tenemos la visión que la palabra de Dios declara para el día en el que estamos viviendo cuando Lutero captó la visión para su día Roma Roma acababa con cualquiera nadie lo podía hacer frente ni ejército ni nada pero cuando cuando Lutero nada más captó la verdad para su día de que el justo viviera por fe y no por obras un solo hombre sin arma pero que por el imperio romano nunca más se volvió a recuperar ¿por qué? porque hay tanto poder del mundo de Dios disponible para aquellos que están dispuestos a salir de la actitud a la que entró el ser humano después de la caída ¿cuál era la actitud? de no verse culpables de verse víctimas somos víctimas del sistema víctimas de los políticos víctimas del clima víctimas de delincuencia somos víctimas de todos ¿sí? pero cuando el creyente no se ve no sale de ese mundo de verse víctima y quiere entrar al mundo de cambiar las cosas al mundo de traer una nueva realidad y empieza a mirar en la palabra de Dios y ve cuál es el plan esa persona se vuelve invencible puede ver a Juan Wesley puede ver a hermano branca en esa condición le dieron la espalda le cerraron todo pero ¿quién puede derrotar a Pablo? porque entendía por la palabra de Dios el plan para él los demás apóstoles se acobardaban ir con los gentiles pero Pablo dijo Dios ha dicho en Isaías yo te he puesto de luz para los gentiles que saques de cárcel a sus presos de los que viven en tinieblas salud por lo tanto yo me vuelvo a los gentiles honro mi ministerio él no tenía miedo a las tradiciones no tenía miedo a lo que diga la gente porque había visto en la palabra de Dios el plan y cuando usted ve el plan de Dios simplemente todo el poder de Dios se volca a su favor usted se vuelve inmune al miedo cuando Dios lo unge se acaban los miedos se acaba el negativismo se acaba de uno vivir nada más en las excusas para justificar nuestra condición mediocre y tibia de nuestra relación con Dios no hay excusa simplemente usted camina por resultados entonces cuando miramos después de esas siete décadas vino Nehemias y cambió completamente aquí miremos otra vez el libro de jueces en toda la Biblia es la misma visión el libro de jueces capítulo 6 los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová igual que en los días cuando Babilonia tomó Jerusalén o cuando la iglesia apostólica dejó que se filtre ese espíritu Nicolaita entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madian por cuánto siete años otra vez se da cuenta el poder del enemigo por siete años el poder del enemigo allá en los días de Nehemias por siete décadas pero al final decía que de décadas iba a levantar uno como Nehemias con un deseo ya no quiero ver al pueblo en oprobio antes que termine esas siete décadas no había ese deseo en nadie pero después de esas siete décadas por cuanto ya no podía estar Israel en oprobio pero ese deseo que Dios tenía y esa determinación que Dios tenía tuvo que bajar a alguien aquí en la tierra es lo mismo después de siete edades de la iglesia bajará ese deseo ese deseo de una vida cristiana victoriosa como jamás se ha visto a creyentes a madres padres jóvenes cualquiera que pueda asimilar esa visión ese anhelo de Dios simplemente lo capta y eso es todo porque el pueblo que se ve en el rapto no se va a ir dando lástima pues hermano porque Israel para salir de Egipto Israel para salir de Egipto no se fue huyendo no se fueron escapando el villano faraón tuvo que suplicar por favor váyanse de mi tierra ya no los tolero más ese era en el primer éxodo aquí bajo el tercer éxodo el pueblo que se ve en el rapto oh hermanos si es un pueblo que deja un testimonio acaso no dice la Biblia que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera no dice la Biblia pues en el tiempo del fin del pueblo que conoce a su Dios hará proezas pero tiene que haber un acceso a eso tiene que haber un anhelo dice yo entré a la vida cristiana entro por resultados cuando Andy entra a la universidad entra por resultados él no dice bueno vamos a ver unos 40 años de ahí que pasa en la universidad no, no, no él entra por resultados y entonces empieza a examinar cuánto me tomaré y entiende un aproximado de 5 años muy bien pero cuando pronto va 10 años que pasa dice algo está mal 15 años oye cuántos años vas a la universidad 15 años y no le da vergüenza y a veces nosotros cuántos años de cristiano voy 20 y no nos da vergüenza que nada pasó en nuestra vida claro hay gente que será sin vergüenza pero hermanos volvamos a hacer como Esdras ¿qué dijo Esdras? oh dijo yo me dio vergüenza decirle al rey envíame soldados porque yo le estaba hablando a un Dios todopoderoso de un Dios que nadie puede contra él y luego decirle dame soldados que me protejan vergüenza me dio hablar así entonces igual nosotros pero hay un precio definitivamente ese precio es que trabajemos con nuestro entendimiento hasta que nuestro deseo sea el deseo de Dios el precio no es dinero como dice Roma hay que pagar su indulgencia es la denominación que pacto y toda esa cosa entonces dice aquí el juez de 6 solamente por 7 años y la mano de Madian prevaleció contra Israel estos 7 años y los hijos de Israel por causa de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados mire la condición en la que estaban en gran afrenta usted cree que tenía libertad para vivir en su casa no ese tiempo nada más cada uno excavando en la tierra huecos para esconderse porque no podían hacer frente al enemigo si pero eso nada más era por 7 años igual en la ciudad de la iglesia Roma masacró a los cristianos en la edad del oscurantismo nada más y eso es lo que no está registrado pero ellos registraron 68 millones de cristianos masacrados solo los que han registrado y quien podía contra ellos pero cuando llegó más allá de los 7 años llegó el tiempo que hizo Dios después de los 7 años que hizo dice el versículo 7 cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madenitas Jehová les envió a los hijos de Israel un varón profeta el cual les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel yo os hice salir de Egipto y os saca de casa de servidumbre os libré de manos de los egipcios y de manos de los que os afligieron a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra yo dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido mi voz entonces le dice la única manera de que les vaya mal es porque ustedes se salieron del mundo de la obediencia y de su relación correcta con la palabra de Dios no entonces una vez que vino el profeta lo siguiente que vino fue Dios el ángel de Dios y cuando viene observe ¿por qué? porque Dios empieza a hacer este movimiento ya pasaron siete años y dice el versículo 11 vino el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Jehová sabiaserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Gedeón le respondió al Señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas mirándole a Jehová le dijo ve con esta tu fuerza salvarás a Israel de manos de los madianitas no te envío yo en esa hora no viene 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 Dios y le dice a Gedeón oh tú eres esforzado tú eres valiente yo está contigo si está conmigo ¿por qué el enemigo tiene victoria? ¿por qué estamos todavía prisioneros? ¿por qué somos una iglesia ve usted que el enemigo hace lo que quiere con nosotros y Dios empieza a despertar en él un deseo pero tú puedes libertar a tu pueblo ¿ves que hay un problema ahí? ¿tú ves el problema? si lo veo cambia ese problema arregle ese problema si Dios se encuentra con usted usted saldrá directo a cambiar las cosas hermanos es que los demás no quieren el tan solo hecho que usted cambie su mundo listo las cosas no seguirán igual ¿qué es? Dios cada vez que se encuentra con sus hijos la propuesta es grande la Biblia empieza a mostrar que Gedeón estaba escondiendo el trigo ¿no? estaba escondido Dios viene y lo encuentra y le dice ahora sí anda declara la guerra a los madianitas ya no te pueden vencer dice en el versículo 14 Jehová está mirándole a Jehová le dijo ve con esta tu fuerza salvarás a Israel de manos de los madianitas ¿no se me oyó? él le dice Señor Jehová ¿con qué salvaré yo a Israel? mi familia es pobre humana sé yo el menor de la casa de mi padre oh hermanos estas cosas estas son las cosas que nos han sembrado a nosotros bueno desde niño tú te llamas fulano de tal le han dicho eso el nombre que si le ocurrió a mamá o a papá porque mi amigo se llama así porque la estrella dejó le pusieron el nombre que ellos quisieron ¿no? y muchas veces el nombre tiene efecto en la persona y le dieron una identidad le dijeron tú naciste en tal lugar perteneces a tal provincia a tal distrito y luego a tal país ¿no? y luego tal vez le dicen a tal iglesia y le dan una identidad entonces Gedeón dijo yo pertenezco a tal familia a tal mi casa y ahí somos pobres y de todos eso soy el peor el más pobre de todos el menor de todos ¿y cómo yo voy a hacer algo? esa es la identidad que tú conoces pero esa identidad que conocemos con el mundo de nuestros sentidos y que lo hemos recibido por la constante repetición desde que nosotros empezamos a tener entendimiento no es el verdadero si Dios le encuentra con usted si Dios se encuentra con usted le va a empezar a revelar su verdadera identidad Dios cuando viene y le dice mira, mira eso dicen ellos pero yo que te creé yo que te diseñé pero ellos dicen eso pero yo entiendo esto y yo sé esto yo soy el creador yo enseñé todas las cosas yo sé más de ti que lo que tú yo sé más de ti que lo que ellos saben ¿sí? y según tu veredicto tú no puedes hacer nada ¿sí? pero yo te digo que vayas y libertas a todo Israel ahora recuerde Dios le está proponiendo un objetivo muy grande entonces cuando usted quiere encontrarse con Dios prepárese para objetivos muy grandes para hacer un testimonio para hacer una tal calidad de vida cristiana que sea una inspiración sea un ejemplo sea un ánimo ¿sí? que no sea una excusa porque muchos nos usan como excusa hermano sí pero como fulano nos ponen como excusa sí pero mira el de ella pero mira el de acá ¿no? entonces Dios le dice ¿sabes qué? ve y liberta a Israel y dice ¿cómo lo va a libertar? si yo soy pobre mi familia es pobre yo soy el menor de la casa de mi padre y yo le dice ciertamente estaré contigo derrotarás a los madianitas como un solo hombre ahora Dios no exagera para nada exagera para nada miente Dios está mostrando que cada uno de los seres humanos tiene poder sin límites si quiere usarlo si quiere atreverse a creer ¿se da cuenta? cuando un solo hombre se atrevió a moverse a ser los gentiles con libertad porque hasta Pedro se acobardó pero un hombre se atrevió a moverse con libertad se acudió el mundo conocido de esa primera edad ¿por qué? perdió el miedo lo vio por la palabra de Dios y lo creyó entonces la ignorancia de las verdades de la Biblia nos hará difícil para saber ¿qué va a decirnos Dios cuando nos encuentra? entonces encontramos hoy una plaga religiosa que nos hace confiar nada más en el mundo de sensaciones oh el Señor está aquí ¿cuántos lo creen? sí, amén y nos acostumbran a que Dios está y no hay nada resultados ¿no? levanta tu mano Señor dile te amo el de habla el dice que te ama esto o lo otro y la gente se le convence que están en medio de la presencia de Dios porque si el dijo donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy en medio de ellos pero no se le explica lo que es congregarse en su nombre es congregarse bajo su poder bajo su visión bajo el entendimiento de el plan de él para el día en el que uno vive entonces la gente se acostumbra de cierta manera estar en la presencia de Dios aparentemente entre comillas pero sin resultado entonces esa costumbre ya se hace un hábito entonces cuando venimos y encontrarnos con un Dios que trae resultados nos parece algo raro como el oso lo tuvieron en la jaula para preservar su extinción tres metros de jaula creció Dios hizo fuerte ahora lo van a llevar a la montaña a soltarlo exactamente como estaba tanto tiempo en la jaula caminando solo tres metros para allá tres metros para acá lo soltaron sacaron la jaula no podía ir más allá de los tres metros costumbre estaba habituado a ello no podía ir más allá de los tres metros entonces nosotros estamos habituados a no ir más allá del campamento del hombre de lo razonable de lo entendible no es cierto pero observe como hombres pudieron vivir en dos mundos porque pudieron salir mira Sansón un pequeñito Sansón pero tenía un canal por el cual el poder de Dios fluía hacia él podía podía fluir tanto el poder de Dios no era gran no pues dos metros ni nada ni grandes músculos si tan solamente tal vez verlo daba un poco lástima un pequeño por ahí como dice el profeta un renacuajo pequeñito pero a la hora de pelear él tenía la forma de conectarse con Dios tenía un secreto se da cuenta que en lo natural aparentemente era nada y cuando eso lo dejó ahora él está por mucho tiempo esclavo y prisionero hasta que empieza a meditar cuando un día no era prisionero cuando un día no estaba en la cárcel cuando un día no estaba preso cuando un día no estaba ciego y luego empezó a pensar habrá una salida hacia ese mundo otra vez porque él había estado en dos mundos la iglesia la iglesia a la que nosotros entramos a ser parte a la vida cristiana que entramos a ser parte estuvo en un mundo diferente al que nosotros conocemos y solamente lo podemos ver Sansón se acordaba era en él si pero nosotros lo podemos ver por algo más fuerte que lo que Sansón podía ver por su memoria nosotros lo podemos ver por la mente de Cristo lo cual es la Biblia la condición en la que quedó la iglesia el punto es que Sansón salió de ahí porque Sansón empezó a pensar habrá una forma de salir ¿sabe por qué? porque todos los días llegaban los filisteos con las noticias Sansón te voy a leer el periódico mil muertos más en Israel tantas casas destruidas tantos niños secuestrados tantos prisioneros hemos traído tanto de ganado tanto de esto y Sansón escuchaba y tal vez lloraba hasta que despertó y entendió pero Dios me dijo que yo venía para libertar a mi pueblo ahora en vez de yo libertar a mi pueblo estoy escuchando como mi pueblo es masacrado como mi pueblo es destruido y yo prisionero empezó a entender que ha fallado en el propósito que Dios le había encomendado no era Sansón de la tribu de Dan y no era la tribu de Dan su símbolo el águila no es la unción del tiempo del fin el águila donde estuviera el cuerpo se juntaran águilas pero iba a pasar por dos ciclos con los ojos era poderoso sin ojos ahora está prisionero los ojos hablaba del vidente el profeta el águila pero ahora está prisionero pero no su entendimiento entonces tomó una decisión de no quiero traiga traiga queremos fiesta y traiga a Sansón que nos divierta un día dijo voy a poner fin al gozo del enemigo voy a poner fin a lo propio del pueblo de Israel se da cuenta empezó porque porque él había ya saboreado el poder de Dios cuando nosotros nos juntamos tanto con las escrituras que empezamos a ver la condición en la que Dios dejó su iglesia y luego dejamos que nazca dentro de nosotros ese anhelo no queremos nosotros colaborar ni queremos ver una condición del cristianismo diferente a la que Dios dejó quien espera que haga algo pregúntese usted quien espera que haga algo por eso o usted se deja infectar de pensamientos de engaño de que no importa aunque no sea la misma iglesia que Jesús dejó igual se lo va a llevar en el rapto Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos él no cambia su deseo no cambia su gusto no cambia su propósito no cambia su determinación no cambia y Pablo en especio 5 él dijo que él pagó el precio por una iglesia que salga de una condición sucia y sea lavada a tal punto que llega a ser gloriosa santa sin mancha sin tacha y sin arruga su propósito no ha cambiado y es posible esa realidad entonces cuando Sansón empezó a clamar por ello y entendió como a ello entonces cada día empezó a tocar si vuelve las guedejas de regreso empezó a orar pero empezó a entender tengo que pagar un precio y tal vez me cueste la vida pero lo voy a hacer ¿se da cuenta? igual Neemías tal vez me cueste mis días de paseo mis días de turismo que puedo irme por ahí con la familia y todo por el estilo pero debo hacer algo por el pueblo igual Judá en Génesis 45 tal vez me cueste ya no salir si yo normal puedo dejar a Benjamín prisionero pero luego empezó a entender papá va a sufrir a mí tal vez me cueste mi familia tal vez no puedo salir con mi esposa tal vez no puedo ir a pasear por ahí no puedo tener una vida normal dijo pero no importa hazme prisionero a mí y deja libre a Benjamín ¿se da cuenta? esa actitud los llevó a una mejor tierra los llevó a una mejor condición los llevó a una mejor realidad esa actitud entonces cuando nosotros miramos que nos vamos a encontrar con Dios y el profeta empieza a mostrar aquí donde les leí en la edad de Pérgamo ¿cómo es que Dios sabiendo la condición y el plan del enemigo para llevarlos al mundo del oscurantismo al mundo donde la palabra de Dios no iba a estar en escena Dios entonces les advirtió si quieren de vida en su medio si quieren una realidad sublime en su medio pues traigan de regreso el protagonismo de la palabra de Dios en sus vidas ¿si? porque solo hay un medio por el cual usted va a ser elevado solo hay una forma por la cual usted va a llegar a esa realidad entonces vamos a yo voy a citarles aquí en el mensaje el sello de la Pascua mensaje el sello de la Pascua dice así cuando el Espíritu Santo viene a nosotros dice el párrafo 108 108 estoy en el párrafo 108 tenemos un poquito de tiempo para que usted pueda usted mismo leerlo las cosas viejas ¿qué hace eso? dice a nuestros cuerpos mortales el Espíritu Santo ¿qué hace? cambia nuestra opinión cambia nuestros conceptos pone nuestras afecciones en las cosas que son de arriba todo eso del fumar el beber el apostar y las cosas que ustedes acostumbraban a hacer están muertas todo eso está debajo de ustedes ahora el Espíritu Santo es exactamente para regresarlo a usted a Génesis 1 permítame leer Génesis 1 Dios nunca ha cambiado su propósito para el ser humano nunca lo ha cambiado y el propósito de él va a cumplirse cuando Dios dice en Génesis 1 26 entonces Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra creó Dios al hombre a su imagen a imagen Dios lo creó varón y hombra los creó observe el propósito de Dios voy a creer al hombre pero es conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza señore en los peces del mar señore en las aves del cielo y en las bestias de toda la tierra cuando nosotros miramos la creación del mundo del pez se da cuenta que el pez puede mirar a una ave y quisiera el pez salir del mundo de su hábitat dado por Dios que es el mar el agua y quisiera volar no puede hacerlo tal vez lo mira el león y quisiera un momento ir por ahí compañerismo con el león no puede hacerlo no puede irse al mundo de la tierra no puede irse al mundo del aire tiene un hábitat señalado cuando el ave tal vez no puede mirar al pez oh que bonito estar dentro del mar y quisiera irse por ahí unos 10 metros abajo en el mar a ver que hay adentro no lo puede hacer al resto de la creación se le señaló un hábitat observe una planta de naranjo tal vez está en su territorio y nada más sus raíces pueden extenderse hasta cierta distancia pero tal vez quisiera mira mira allá al otro lado de la montaña oh esa tierra está bonita mira allá hay un riachuelo que pasa por ahí mejor voy a cambiarme voyme allá no lo puede hacer se tiene que quedar en esa parte que se les asignó oh tal vez el león quisiera oh mira como está volando allá un águila voy a volar con ella no puede se da cuenta que al resto de la creación se les estableció límites el mundo de animales tiene límites son tres límites tres límites de una manera general el mundo del cielo el mundo de la tierra y el mundo del mar pero se da cuenta que el ser humano si él quiere ir al mar él puede ir al mar usando su entendimiento él puede tener un barco y puede irse a lo profundo del mar si quiere puede tener submarinos si quiere puede bucear si quiere no hay límites para el ser humano si él quiere irse arriba al mundo del cielo al mundo de las aves lo tiene que mirar abajo a las aves y puede irse si usa su entendimiento si no usa su entendimiento no puede hacer nada pero en este día donde dijo Daniel la ciencia se multiplicaría y el hombre ha usado su entendimiento entonces se da cuenta que el hombre empezó a conquistar en el mundo físico conquistó el mundo del mar conquistó el mundo del aire conquistó el mundo de la tierra el ser humano es la creación más alta entonces Dios le dijo que lo creó para señorear para tomar control y lo que es el mundo del mar el mundo de la tierra y el mundo de usted del aire es lo mismo el mundo del cuerpo suyo el mundo del espíritu y el mundo de su alma no es para que eso eso no lo tiene no lo tiene que conquistar no hay nada que el ser humano no pueda ir más alto que todo el resto de la creación y hoy la ciencia nos está probando eso porque hubo muchos años que antes que los hermanos Wright empiecen en eso todo el mundo cuando hablar de volar decían ¿qué le pasó? se ha golpeado por ahí hasta que ellos empezaron a entender no habrá una forma de volar empezaron a mirar a los que arriba no puede ser que nos van a ganar las águilas nos van a ganar las aves empezaron a pensar en ello empezaron a investigar no habrá una manera de hacerlo ¿se da cuenta? el hombre empezó a buscar el mundo donde no está limitado como Henry Ford dijo toda la vida vamos a estar levantándonos temprano para dar comida al pasto a los caballos y todo y toda la vida con caballos ¿no habrá una forma de ir más allá de los caballos? ¿no? ¿no habrá una forma de usted de ir más allá de estar cocinando con leña? ¿no habrá una forma de ir más allá de ir a lavar al río nada más? ¿no habrá una forma de planchar nada más fuera de estar llenando ahí el carbón y todo por el cielo? ¿y si había? ¿no habrá una forma de tener luz fuera de fuera del querosén y fuera del petróleo o algo? si lo había había una forma de vivir diferente y mejor que lo que vivieron nuestros antepasados no hace mucho tiempo atrás había una forma pero eso no se estableció por tantos miles por tantos miles de años por cuanto el hombre no pensó en ir más allá de lo que él nada más conocía pero cuando empezó a trabajar y a preguntarse si hay una forma porque Dios había decretado el hombre puede ir a donde él quiera dijeron ¿no habrá una forma de ir a la luna? si fueron ¿no habrá una forma de ir al espacio? ¿no habrá una forma de ir más allá del mundo de la atmósfera? han ido y no habrá forma de poder hablar yo aquí que me escuchen a mil metros no tienes que gritar bastante poner parlantes ¿no habrá una forma que me escuchen a mil kilómetros? le empezaron a averiguar y lo hallaron otros dijeron ¿no habrá una forma que yo pueda ver la imagen de ellos? lo hallaron ¿por qué? porque aquí ha decretado Dios que la creación del hombre se ha puesto para conquistar para señorear para dominar la Biblia ha decretado que él esté sobre todas estas cosas pero nos damos cuenta que gente aún sin vida cristiana han trabajado en ello y han logrado todas estas cosas pero cuando se encontraron con Dios los logros fueron más aún en los días donde aún ni Jesús había todavía pagado el precio solo eran tipo y sombra de la realidad observe que pasó con Josué que pasó piénselo que poder hizo Josué nada más para abrir el Jordán ah no milagro todo ello no todo tiene una manera de hacerlo porque esa misma marca si pones el arca ya está los hijos de Elí pusieron el arca y no pasó nada se da cuenta que poder uso Jedeón para que nada más con 300 personas acabe con un ejército cerca de 150 mil que pasó con Moisés que él solo que él solo acabó casi con todo Egipto uno puede decir el poder de Dios si pero ese poder de Dios ya no estará disponible el ser humano cuando la Biblia profetiza que en este día está más disponible que nunca pero debemos preguntarnos dentro de nosotros lo anhelamos si debemos trabajar hasta nosotros sincerarnos con esa realidad porque nada puede pasar con nosotros sin que nosotros estemos anhelando o deseando ello observe el párrafo 109 del mensaje del sello de la Pascua párrafo 109 ustedes son vivificados y este poder vivificador trae su cuerpo ya a una condición de rapto se da cuenta que la gente dice hoy yo me voy a ir en el rapto pero antes de que se vaya en el rapto tiene que llegar a la condición de rapto usted si me voy en un vuelo tal vez a Argentina a Chile a cualquier país pero antes que usted se vaya tiene que tener las condiciones para volar tiene que tener el ticket tiene que tener el pasaporte tiene que tener todo lo que se requiere para ello porque permítame ir aquí al libro de segunda de reyes capítulo 2 miremos a uno que ya participó en el rapto por eso por eso que el profeta dice usted tiene que ser llevado por el Espíritu Santo a una condición de rapto mire aquí segunda de reyes capítulo 2 aconteció que cuando quiso observe cuando quiso Jehová alzar a Elías en un trovino al cielo no es que solamente uno quiera es que Dios quiera y Dios en su palabra ha declarado lo que Él quiere y la condición en la que quiere Él ver a su gente acaso no dijo lo que no entraría y lo que entraría a la Nueva Jerusalén entonces cuando miramos estas cosas podemos ver Enoch dice agradó a Dios para poder irse y así sucesivamente entonces cuando volvemos aquí dice que este poder vivificador es para empezar a llevarnos en acciones y en un entendimiento y elevar tanto nuestro mundo invisible a una condición de rapto porque fíjense dice la gente en Pentecostés allá en Hechos 2 arriba cuando ellos fueron vivificados por el Espíritu Santo escúcheme cuando este grupo de Pentecostés allá arriba en Pentecostés en Hechos 2 recibieron su abstracto o el título de parte de Dios seguro eso glorificó sus almas glorificó sus almas entonces ellos gritaron ellos vieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos y vivificó tanto sus cuerpos a tal grado que ellos ya no podían ni siquiera hablar en un lenguaje terrenal vivificó sus cuerpos en un lenguaje celestial al lugar a donde ellos iban eso es una clave o sea cada persona va a empezar a operar aquí en la tierra dirigido por su mundo interior por el mundo de sus deseos por el mundo de su entendimiento hacia aquel mundo a donde va ¿no? entonces lo que pasó en Hechos 2 empezaron ellos a ser vivificados hacia el mundo a donde iban su entendimiento su deseo observe dice ellos empezaron a ser vivificados al lugar donde iban el poder vivificador de Dios sacudió sus cuerpos , mortales a tal grado que todo el lenguaje mortal de ellos fue transfigurado fue transformado a un lenguaje inmortal ¿no? ¿cómo es que nos damos cuenta por la palabra de Dios las cosas que va a pasar con nosotros ellos en Hechos 2 fueron llevados a ese tipo de entendimiento a ese tipo de lenguaje ¿no? y eso es lo que les molestaba no les molestaba los milagros que hacía la gente porque los fariseos y los saduceos dijeron está bien no te prohibimos que hagan milagros pero no hablen su lenguaje de ellos era lo que les molestaba a lo que ellos estaban enfatizando a lo que estaban haciendo protagonistas porque eso revelaba y sacaba fuera de escena las cosas cerradas la doctrina errada entonces cuando nos damos cuenta las cosas que deben pasar en el ser humano que es el mundo de su entendimiento desde que habían regresado de Babilonia hasta Jesús son como 400 años 400 años sin profeta 400 años con tradiciones porque se fueron a Babilonia solamente tenían en el templo en el templo y un sacerdocio y de sacrificio pero cuando regresaron de Babilonia pues tenían un Talmud tenían este fariseos saduceos sinagogas tanta tradición de la base de la mano de tanta tradición y todas esas tradiciones se establecieron en ellos Jesús sabía cómo sacarlos cuando él vino se da cuenta cómo empezó a operar su trabajo para llevarlos a hechos 2 empezó a traer un continuo compañerismo entre ellos y él él era la palabra de Dios empezó a traer entendimiento empezó a traer revelación porque nunca ellos iban a desear aquello que Dios quería hacer con ellos si no entendían primero mientras usted no sepa que existe una refrigeradora nunca va a estar deseando eso pero cuando usted entiende que existe y sabe que lo necesita empezar a pensar cómo adquirirlo cuando nosotros empezamos a tener compañerismo tanto con la palabra de Dios empezamos a ver su plan empezamos a ver su forma de operar de él entonces empezamos nosotros a entender su buena voluntad y a ver que lo que él ha terminado por este día entonces empezamos a trabajar por ello a decirle que aceptamos esas cosas cuando usted acepta eso por dentro entonces su lenguaje va a mostrar esas cosas porque usted va a empezar a mirar dice ese poder vivificador lo eleva tanto su entendimiento a tal punto que su lenguaje es glorificado su lenguaje es cambiado se da cuenta que antes que reciban el Espíritu Santo como hablaban permíteme mostrarle un poquito nada más aquí un dato ¿no? Es San Mateo capítulo 26 San Mateo capítulo 26 Dice Jesús El verso 31 Verso 31 Entonces dice, les dijo Jesús Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche Porque está escrito, heriré al pastor Y las ovejas del rebaño serán dispersas Dispersadas Pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea Respondiendo a Pedro le dijo Aunque todos escandalicen de ti Yo nunca me escandalizaré En serio, cuando Jesús está hablando De la palabra de Dios Les está citando la escritura Él dice, no, no, no Yo nunca me escandalizaré Antes que uno tenga el Espíritu Santo Siempre va a salir defensa De su yo para justificar Que él no es malo Él es bueno Y todo eso Esa es una persona normal Sin el Espíritu Santo Solamente uno Con lo cual Dios está tratando Nada más Jesús le dijo De cierto te digo que esta noche Antes que el callo cante Me negaras tres veces A que tú no le hicieras Tú me vas a negar tres veces Observe Pedro dijo Aunque me sea necesario morir Contigo No te negaré Y todos los círculos Dijeron lo mismo Ahora, esta es una de las actitudes Últimas que Jesús Tuvo que lavarlos La confianza en sí mismos Pensando que la manera De ser Y la forma En la que ellos actúan Eso les bastaba Para su vida cristiana Él tuvo que lavarlos De la confianza En sí mismo En cuanto a la vida En la vida cristiana Si Entonces cuando Jesús Está hablando La palabra de Dios Y les está citando Y les está citando Voy a leerles Qué escritura Les está citando Jesús Dice Zacarías Capítulo 13 Jesús está citando El profeta Zacarías Aquí Dice el versículo 6 13-6 Le preguntarán ¿Qué heridas son estas En tus manos? Él responderá Con ellas fui herido En la casa de mis amigos Hablando de la crucifixión Luego dice Levántate oh espada Contra el pastor Lo cual era Cristo Y contra el hombre Compañero mío Dice Jehová De los ejércitos Hiere al pastor Y serán dispersadas Las ovejas Hiere volver mi mano Contra los pequeñitos ¿No? Sin el Espíritu Santo Me cita la escritura Si no me conviene Yo tengo la fuerza Para contradecirlo Si tiene que ver conmigo Así es una persona normal Por ejemplo Si alguien me habla ¿No? Y me dice Hermano La forma que te boxeo Está mal No, no, no ¿Cómo que está mal? Mi pastor dice Uno siempre sale En defensa De aquello Que no tiene que ver Con la palabra de Dios Tiene que ver con su religión Con su manera de decir las cosas ¿No? Tiene que ver con Con su propia vida de él Pero ¿Cómo es que Jesús Les está citando la escritura? Y Pedro dice No, no, no No sea mala si no es Eso se cumplirá En otros En mí no Le dice Pero que en ti no Si tú me vas a negar Tres veces No, 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 no Otros te negarán Yo no Y los demás decían Lo mismo No le pudieron aceptar A Jesús Que ellos Sin el Espíritu Santo No pueden vivir La vida cristiana Pero cuando el Espíritu Santo Vino a escena ¿Se da cuenta? Antes que venga No, yo, yo, yo Una característica siempre El yo Por eso se da cuenta ¿Cuál es la plaga religiosa? En este día Por la cual La gente ha muerto Sin darse cuenta Por eso dijo Ciego, miserable Y no lo sabes Es que no Han entrado a ese mundo Fuera y libre de esto Porque cada Cada predicador Lo primero Que hay que lograr A veces contarle a la gente Mi testimonio Que yo era esto Que yo era lo otro Que yo, que yo Y la gente Gloria a Dios Gloria a Dios Eso no es el mundo de Dios Eso no es el mundo De la vida cristiana Es el mundo de gente Sin el Espíritu Santo Ellos apelan A implantar en la vida cristiana Su propio yo ¿No? Y eso es lo que trae La gran desgracia Porque esto Entró en desgracia En la gente Dijeron que no lo iban a negar ¿Se da cuenta Cómo huyeron Cómo escaparon Y cómo Pero hasta maldijo Confianza en uno mismo Siempre lo lleva a la desgracia O el protagonismo De su propio yo En la vida cristiana Hay que saber Cómo acceder a ello Pero cuando aquí Ahora en Hechos 2 En Hechos 2 Los profetas Y si fueran modificados Vino el Espíritu Santo Y en Hechos 2 Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos Unánimes y juntos ¿No? Ya se recuperaron Jesús los juntó Después que resucitó Los juntó Después que han huido Lo han abandonado Después que lo han negado Se da cuenta Que caminó Y Pedro me ama Sí Señor Pero me ama Sí Pedro me ama Sí se ponía triste Y se ponía a llorar ¿No? Tuvo que Lavarnos de la confianza Porque el Espíritu Santo No va a venir A hacernos egocentristas No va a venir Hermanos Es tanto que se fomenta La confianza Ve usted en el hombre Que impide completamente Al Espíritu Santo Obrar ¿Sí? Oh a ver Cuántos quieren Pasen aquí El ungido Les va a poner las manos Y todo el mundo ¿No? El predicador se lo cree Y la gente se lo cree Porque sin el Espíritu Santo Siempre es confianza En el hombre Pero cuando el Espíritu Santo Viene Estaban todos Unánimes y juntos No aquí yo soy más Yo soy esto No, no Y de repente Vino desde el cielo Un estruendo Como un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Se les aparecieron Lenguas repartidas De fuego Repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno de ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Comenzaron a hablar En otras lenguas Y en el Espíritu Le daba que hablase Como esto se distorsionó De una manera tremenda Ahora yo puedo hablar Cualquier cosa Y a esas lenguas Pero la Biblia dice Que mientras ellos Hablaban esto Moraban entonces Jerusalén Judíos Varones piadosos De todas las naciones Bajo el cielo Y hecho este estruendo Se juntó la multitud Y estaban confusos Porque cada uno Les oía hablar En su propia lengua Todo lo que ellos Hablaban era entendible Y que hablaban Dice Y estaban atónitos Y maravillados Diciendo Mira no son todos Galileos los que hablan Como pues les oímos Nosotros hablar Cada uno En nuestra lengua En la que hemos nacido No Y dice Partos, Medos, Selamitas Y los que habitamos En Mesopotamia En Judea En Cappadocia En Ponte En Asia En Frige En Panfili En Egipto Y en las regiones de África Más allá de Sirenes Romanos Aquí residentes Tanto judíos Como prosélitos Cretenses Árabes Los oímos hablar En nuestras lenguas ¿Qué? Las maravillas De Dios Era bien entendible Aquello que estaban hablando ¿No? Ahora Cuando esas cosas Están sucediendo Dice el verso 2 Estaban todos atónitos Y perplejos Diciendo unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlando Se decían Estaban llenos de mosto Son unos borrachos Tan locos por ahí Bueno Están delirando Entonces Pedro Poniéndose en pie Con los once Al solaboz Y les habló diciendo ¿Qué debió haber dicho allá? No Nosotros estamos borrachos Nosotros somos buena persona Nosotros somos gente Que nunca tomamos Pudo haber dicho eso Porque así siempre Le gustaba defenderse ¿No? Pero ese era el mundo Antes de que tenga el Espíritu Santo Pero cuando ahora Tiene el Espíritu Santo Observe su lenguaje Pedro poniéndose en pie Con los once Dice Les habló diciendo Barones judíos Y todos los que habitáis En Jerusalén Esto sea notorio Y oíd mis palabras Porque esto No es tan erros Como vosotros suponéis Pues que es la hora Tercera del día Más esto es lo que fue dicho Por el profeta Joel Observe Como exactamente Entiende lo que está pasando ¿Cómo es que el Espíritu Santo Rápidamente Lo abre los ojos A la Escritura Entiende lo que está pasando Esto es lo que fue dicho Por el profeta Joel Y en los postreros días Dice Dios Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Vuestros hijos Vuestras sigas aprovecharán Vuestros jóvenes Deberán misión Y vuestros ancianos Soñarán sueños Está citando Joel 2 ¿No? ¿Se dan cuenta Cómo cambió el lenguaje De este hombre? Allá Jesús Está diciendo Nada más me van a dejar solo Ni siquiera los está insultando Aquí esto Lo están insultando Pero ya no responde ya ¿No? ¿Por qué cree Que hay tantos problemas? ¿Por qué cree Que hoy día Que tenemos Tenemos a Rusia Armado a más no poder? Porque Estados Unidos Le insultó un poquito Ay ya dijo Vas a ver Voy a traer armas Para responder Y Rusia le habló Un poquito más A Estados Unidos Ah va a traer mis armas Y cada país se armó Para responder a su prójimo Para responder de mala manera Para responder con muerte Como Caín respondió a Abel Caín se enojó con Abel Porque Abel tuvo éxito Entonces dijo Voy a responder Buscó las formas De sacarlo fuera De escena Y Rusia busca la forma De sacar fuera de escena Ve Bajo la misma fluencia De Caín De sacar fuera de escena Este Y Estados Unidos Busca la manera De sacar fuera de escena Esto Y busca de bombardear Allá Son su prójimo Un ser humano Esa es la misma Cosa en la vida cristiana ¿Qué poderoso es Cuando un cristiano Está libre de estas cosas Como Jesús Eres Belzebú Él nunca se fue A tocar la puerta Oye Caifás ¿Qué cosa que andas Diciendo que soy Belzebú? ¿Eh? ¿No? Que no eres ministro ¿Cómo vas a estar Hablando mal de otro? Jesús vivía en el mundo De fe perfecta Jesús vivía en el mundo Donde debe vivir Cada humano Toda cosa errada Debe ser aquello Que no nos haga perder Ni una pizca de tiempo Debemos ser gente Que toma una decisión Para saber En qué invertir Nuestro tiempo En cuanto a nuestro pensar En cuanto a nuestro desear En cuanto a nuestro actuar Porque por la palabra De Dios Está registrado El efecto Que sucede En una persona Con el Espíritu Santo Dios lo registró Para mostrarle Lo que puede pasar Con usted Si usted quiere Ser llevado ahí Y cuando usted dice Yo quiero ser llevado A ese mundo Por lo tanto Yo tomo una decisión De lo que aquello Que el Espíritu Santo produce Lo deseo Porque nunca vamos A ser forzados A esa calidad de vida No vamos a ser forzados Pero Dios dejó eso Escrito Para que tengamos Entendimiento Y luego Aquello que tocas Se te abrirá Aquello que buscas Eso encontrarás Aquello que pides Eso recibirás Aleluya Dios dejó Estas cosas aquí Por eso es Que Dios dejó En la Biblia Todas estas escenas De cuando Dios Se encontraba Con alguien Cuando una mujer De tan mala condición Como Raúl Se encontró Con los pergaminos De Moisés Con el mensaje Del profeta De la hora ¿Qué hizo ella? Decidió Mi vida no puede ser igual Desde que me encontré Con este mensaje Empezó a leerlo Y dijo no Si Dios me confió Esta palabra Mi vida va a cambiar No hubo iglesia En Jerico No hubo pastor Para una asesoría Pastoral o algo Solamente le llegó La palabra de Dios Pero es como usted Y yo tomamos La palabra de Dios Y luego tomó Su decisión Mi vida no puede ser igual Si Dios me envió Su palabra Significa que para mí Hay planes muy grandes Y tal vez La confió a algunos Le dijeron Planes de Dios De ese Dios de Israel Para ti Para nosotros Los de Jerico ¿Qué estás hablando Raúl? Y a esta edad Vas a decir Que vas a dejar tu vida A esta edad Vas a dejar tu trabajo A ver qué vas a hacer Y ahora en qué vas a trabajar No sé Pero una cosa sé Que Dios no comete errores Si Dios Me entregó Su palabra Es porque hay un propósito Muy grande para mí Pensaba en ello Cambió su vida Tal vez sus ahorros Se le fueron acabando Ya no trabajaba En su oficio De ramera Tal vez su dinero Se le fue acabando Y tal vez pasó Algunos días de hambre Pero ella estaba segura Yo no quiero Que la palabra de Dios Me haya llegado Y no haya resultados Para mí Tal vez en ese día Más difícil En esa hora Más difícil Tal vez en esa situación Más adversa Tal vez había dos días Que tal vez no ha comido Tal vez Todas las economías Se le acabó Tal vez todos le decían Ya ríndete Ya vuelve a tu vida Pero en esa hora Llegó una noticia Que pasa Porque hay tanto alboroto Hay dos israelitas Que han entrado Hay dos soldados De Josué Que han entrado A Jericó Y lo están buscando Casa por casa El corazón de Raab Empezó a palpitar Oh dijo Se está moviendo El ejército Del profeta Moisés Aquel del cual Me llegó el mensaje Lo que el mensaje Dijo Que esta tierra Es de ellos Que yo les he dado Y ahora esos Que yo lo he leído Pero ahora esos Están entrando A Jericó Entonces ella entendió Esta es la hora Esta es la hora Donde Dios va a cumplir Su palabra Donde Dios va a cumplir Su promesa ¿Qué pasó? Entonces empezó a mirar Estuvo atenta Esos soldados No podían ser derrotados Eran los soldados De Josué Pero Dios mismo Vio que ellos Estaban corriendo Huyendo Y en eso Ella los ve Y ella salió afuera Vengan a mi casa Oh hermanos Cómo es que Cómo es que Le podía costar la vida Sabía que todo Su gobierno Lo está persiguiendo Sin arma No tengo nada Pero tenía La palabra de Dios Y tomó la decisión De tomar parte Con la palabra de Dios Hoy día nosotros Tenemos todo tipo De voces Todo tipo de propuestas En esta tierra De vivir una vida Diferente a los requerimientos De la palabra de Dios De vivir religiosos De vivir infieles De ser desleales Con Dios y su palabra Tenemos todo tipo De propuestas Como ella lo tenía Pero fue una decisión Una decisión Que ella tomó Yo no creo Que Dios Porque Jesús dijo Vosotros no me elegisteis Yo os elegí Pero los elegí Para que vayáis Y llevéis fruto Y que vuestro fruto Permanezca Que no sea Un fruto temporal ¿Se da cuenta? Entonces Se paró De tal manera Que puso su vida En juego Protegió a ellos Y una vez Que todo Todo pasó Les dijo Yo no quiero perecer Y ella entendía Toda la palabra de Dios Sabía Dijo Para no perecer En Egipto Tuvieron que tener La señal Por lo tanto Yo quiero Una señal cierta Ella conocía La palabra de Dios ¿Cuál era su deseo? La señal ¿Acaso no es la señal El Espíritu Santo? Aleluya Igual hoy Cada creyente Entiende No me va a bastar Ser religioso No me va a bastar Pertenecer a una religión No me va a bastar Ser predicador Eso no me va a bastar Se requiere Una señal cierta Ese es el Espíritu Santo A Dios le agradó Tanto Que cuando golpeó Todo Jericó Y todo fue hecho Polvo Ni un solo milímetro De su casa Fue tocada Ella fue libre Y no solo fue libre Llegó a ser parte De Israel Y no solo llegó A ser parte De Israel Tal vez Le hubiesen dicho Hoy vieron La ramera de Jericó Lo hubiesen menospreciado Oh pero conectó El corazón de Salmón El capitán De la hueste de Israel A esta mujer Por cuanto Dios admira A un corazón valiente Por su palabra Por su palabra No por iglesia No por iglesia No por religión No por predicadores Pero por su palabra Aleluya Vemos esas cosas En la escritura Puede ver a David Mire a José Cuando Dios se encontró Con José Y le mostró El plan De Dios Para él Dios le dijo A José Mi plan contigo Es Hacerte un rey De toda la tierra Y todo Aún tu pueblo Va a prostrarse Ante ti Y empezó a mostrarle Entonces empezó A decirle a sus hermanos Miren Estábamos cegando Y era tiempo de ciega Cuando yo llegué Al trono Era tiempo de ciega Tiempo de cosecha Cuando los campos Estén blancos Entonces cuando Venga la ciega Sus once manojos Se doblan al mío Vi once estrellas Dobladas Inclinadas Ante mí Se enojaron Dijeron Vamos a encargarnos Que nunca reine Vamos a encargarnos Lo despojamos De su vestimenta De colores Lo despojamos De la casa Del padre Lo botamos fuera Lo vendemos Lo colocamos Como esclavo Como prisionero Él estaba Como prisionero Lo podían quitar Todo Pero no lo podían Quitar La visión De Dios Para él En el camino Había propuestas Del enemigo Había propuestas De la señora Potifar Había propuestas De todo tipo Propuestas De vivir resentido Propuestas De vivir De usted Hicieron renegado Propuestas De vivir De usted Rebelde Propuestas De ceder Propuestas De olvidarse Propuestas De rendirse Pero por más Situación adversa Que estaba Y era joven Sin ayuda Pero se abrazó A la promesa Que Dios Le había dado No se soltó De ello ¿Por qué? En su corazón Entendía Un día Yo Recibiré Un reino Dios No miente Limpió Su vida Consagró Su vida A ese propósito Si voy a reinar Tengo que saber Ser un buen rey Por lo tanto Si Dios Me va a llevar A un reino Y me hace pasar Como esclavo Voy a ser El mejor esclavo De todos Si voy a ser Prisionero Voy a ser El mejor preso De todos los presos ¿Qué era? Cuando uno se encuentra Con la palabra De Dios Desde ahí en adelante Camina Buscando Dejar muy en alto Aquel A quien representa Aleluya Aprovecha Cada oportunidad Que tiene Para dar un testimonio De aquel A quien representa Y hoy No basta una religión No basta una vida De iglesia Tenemos que mirar En la escritura Aquello Que hará de usted Un digno representante De un reino Incomovible Aleluya Observe a David Cuando a David Lo ungieron Para ser rey Él ya no creía En la derrota Ya Él sabía Caminar con Dios Es caminar Con uno Que es invencible Es caminar Con la fuente De la sabiduría ¿Acaso no dice Pablo en 1 Corintios Cristo Poder y sabiduría De Dios Cuando uno decide Caminar en pos de Cristo Decide caminar En pos de una vida Sin igual En pos de la victoria En pos de una vida Invencible De una vida valiente Pero eso No es una varita mágica David te unjo por rey Si señor Ahora donde están Mis servidores Perseguidores Te voy a poner ¿Dónde están Los que me van a atender? Aquí están Los que te van a agarrar A lanzazos A flechazos A espada Y te van a perseguir Y por el desierto ¿Dónde está mi palacio? Búscate una cueva Por ahí ¿Dónde está mi almuerzo? Por ahí No sé cualquier cosa A comer A vivir en el desierto Prueba Prueba que le crees A Dios Aunque sea difícil La circunstancia Aunque sea adverso Pero ellos Nunca perdieron la visión David no creía Que podía ser derrotado Porque sabía Dios me ha prometido Un reino Mientras no llegue Al reino Yo no puedo morir ¿Acaso no dice A la séptima edad? Si vencieres A esta edad Te sentarás conmigo En mi trono Aleluya Entonces ¿Qué es? Dice el párrafo 111 Del mensaje De la Pascua Las lenguas Vivificadas A un nuevo lenguaje Celestial Para hablarles A ellos Raptándolos Levantándolos A una atmósfera Diferente De la que ellos Alguna vez Habían vivido Fueron llevados A vivir una vida Y hablar Y a pensar Y a tener un entendimiento Que nunca jamás Ellos habían tenido Esa es la vida cristiana La vida cristiana Consiste Y no serán muchos ¿Por qué? Porque la gente La mayoría de la gente Ve usted Siempre Mostró Dios Que el problema sería Que todos Están dispuestos A entrar a una realidad Gloriosa Si Dios lo hace ¿No? Pero Dios hace La primera fase La fase más gloriosa Dios le enseña a usted Cómo hacerlo Dios nos sacó De Egipto Los colocó En Cáceres Barnea Ahora sí le dijo Les toca a ustedes Y se cobardaron Dos millones Pero en medio De todo cobarde Siempre hay gente Que no Se deja arrastrar Por esa unción De cobarde Ahí estaba José y Caleb Que dijeron Yo quiero Yo sí quiero pelear Señor Nadie quería pelear Todos querían Que Dios siga Haciendo la obra ¿No? Por eso que mucha gente Empieza la vida cristiana Porque Dios lo hace Pero cuando Dios Le suelta ahora Dice a ver A ver muéstrame tú Que te gusta esto Lucha por esto Y no quieren luchar Por ello No quieren pelear Por ello Quieren que Dios Siga haciéndolo todo ¿Se da cuenta? Pero que dice Ellos fueron llevados A tener una visión Un entendimiento Al cual nunca habían estado Por eso cuando usted Se encuentra Y entra en un compañerismo Con la Biblia Usted va a darse cuenta El enfoque del mensaje Le abre la Biblia Y le muestra el plan De Dios para este día Pero el punto es ¿Quiere usted luchar por eso? Dios dijo Te doy una tierra Fluida leche y miel Te la doy Pero pelea por ella David Te ungo para ser rey Pero pelea por tu reino José Mira mi plan Vas a ser el rey De todos Todos inclinarán Ante ti Si señor Que bonito Vamos a ver Tu papá te consiente Bastante Te quiere El hijo consentido Vamos a quitarte Todo eso Vamos a quitarte La precios De tus hermanos Odio de los hermanos Lo separaron Del padre Jacob Ahora Ahora tú eres El hijo consentido Y todo Muy bien Ahora esclavo Y en cada prueba De usted Él venció ¿Por qué? Porque su propósito Era firme ¿Cómo queremos caminar? ¿Con mucho hemos visto? ¿Acaso no hemos visto Gente animándose Después de un tiempo Con malas noticias? ¿Queremos repetir La historia de ellos? Y cuando usted No quiere repetir eso Usted empieza a trabajar Como nunca ser vencido ¿Cómo? Nunca ser vencido Porque hay una manera Para lograrlo Hay una forma Para llegar ahí ¿Se da cuenta? Esa es la palabra De Dios Entonces ¿Qué es? Depende de las cosas Que había ¿Se da cuenta Que afuera José No tenía nada? José no tenía nada De todo aquello Que yo le había prometido Todo era contrario Hermanos ¿Pero qué es? Dios está mostrando Nunca le llevaré A mi reino A ningún cobarde A ninguno Que es como una caña Que el viento Lo mueve para ahí Para acá ¿Acaso no dijo Jesús? Cuando vieron a Juan ¿Vieron una caña Que es meneada Por el viento? ¿O vieron uno Que es bien delicadicto Y le gusta tener Con ropa fina Y todo Nada más Por el estilo? Vieron uno más Que profeta Dijo allá El reino de Dios Sufre violencia José Vas a llegar al reino Tienes que pasar Tienes que enfrentarte Al enemigo Tienes que derrotar El orgullo Tienes que derrotar La soberbia ¿Cómo? Humillándote Esclavo José Ven acá Sí señor Trapea el piso Con mucho gusto señor Trapea los baños Con mucho gusto ¿Hay algo más para hacer? Y todos se sorprendían Que esclavo más raro No es uno que llora No es uno que está resentido No es uno que necesita azotes Esclavo José Anda a hacer esto Sí señor Volvía ¿Qué más señor? ¿Hay algo más para hacer? Y todos se sorprendieron Trabajaba de tal manera Y no solo trabajaba Sino sabía Aprendió Hermanos En la casa de Jacob No sabía Ahora va a administrar La casa de un general Un palacio De Egipto Y cuando miró Tuvo que aprender Y aprendió de tal manera Que se le entregó Todo a él Administra todo ¿Por qué? ¿Cómo te voy a llevar A mi reino Si no sabes Ser un Ser uno bueno En lo poco ¿Cómo te voy a poner En lo mucho? Un cristiano Que se encuentra Con Dios Desde bien adelante Dijo Pablo Así seas un esclavo Y así tu amo Sea tan terriblemente malo Tú le servirás No como para él Pero como para el Señor ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? En este día De libertad ¿Cuánto más? Un encuentro con Dios No es cualquier cosa El mundo del espíritu No es cualquier cosa Te voy a dar un reino Pero lucha por él José mostró Lealtad en cualquier situación Igual Nosotros cuando nosotros Miramos esta visión De la profecía Esta visión del plan de Dios Sabemos Habrá adversidad Quiero prepararme Para no ser derrotado Quiero saber Obtener recursos Para que mi visión No se opaque Nunca se opacó La visión de José Mire que propuestas No le estaba persiguiendo Los diáconos a José Él estaba solo Y la señora Potifar Buscando ¿Ve usted? Hacerlo caer a él Ese por hoy dijo Nunca pecaré contra Dios El diablo pudo haberlo dicho Si Dios te ama ¿Por qué te permite Esa desgracia? No Dios no permite desgracias Pero estamos pagando La consecuencia de la caída Nuestros primeros padres Cayeron Ahora para regresar Tenemos que pelear Y yo voy a pelear Para regresar Voy a luchar Aleluya ¿Se da cuenta? Cuando usted entiende Cómo Y no se resigna No se resigna Porque usted entiende Cómo se estableció Todas las cosas Que aquí han tomado lugar Observe Voy a leer un poquito El mensaje La base fundamental De la fe Dice De una manera Sobrenatural Nosotros llegamos A ser Gentes operadas Por el poder Del enemigo O por el poder De Dios Y los resultados De nosotros Depende Bajo qué jefatura Estamos Amén Si Entonces dice El mensaje La base fundamental De la fe El párrafo 32 Dice Ahora Si el cuerpo De Satanás Puede ser operado Por la incredulidad Cuando Cuando Satanás Empieza a trabajar Lo primero que trae Incredulidad A la promesa De Dios Las dudas El temor Y produciendo Lo que la escritura Dijo quería Que produce Trae el mundo De enfermedades El mundo De desastres Y todas estas cosas Pero todo eso No pudiera estar En la tierra Porque el diablo No es creador Y la administración De la tierra La leímos En Génesis 1 Dios la entregó Al hombre Y el diablo Si lo sabe El diablo Sabe más que usted Cuán poderoso Es usted El diablo Sabe más Sabe que él No tiene nada Ninguna escritura Dice Que puede controlar La tierra No lo puede hacer Pero sabe Quien lo puede controlar Por lo tanto Va Y bombardea A la persona Dice En el mundo Del pensamiento Hasta que la persona Lo recibe Y empieza a hablar Cosas negativas Empieza a hablar Si él empieza a hablar De enfermedades Recién lo puede traer Las enfermedades Si él empieza a hablarlo Si él empieza a hablar De desastres Si él empieza a hablar De aquello Que él empiece a hablar Eso es lo que va a pasar En su vida ¿Acaso no dijo Jesús cualquier cosa Que digieres Y no dudares Y la gente Cuando empieza a hablar De lo positivo Duda Cuando viene y dice Tal vez el hijo dice Me voy a portar bien Mucho que te vas a portar bien Ahí si no cree Si Y le dice Me voy a portar mal Ahí si te creo Le dice Somos Ustedes propensos A ser jalados Y a ser grandes valientes Para creer Lo negativo Tiene que haber Mucha fe Para lo negativo Para que se cumpla Y opere Y suceda Lo negativo Pero tenemos que cambiar Nuestro hábito Nuestra visión Si alguien Empezó a hablar Algo positivo Pues hay que atrevernos A creerlo Si pero Pero ya La semana pasada Me dijo Y todavía no sucede Sucederá Porque Acaso no dijo Jesús Cualquiera que dijera Este monte Acaso Acaso no dice La palabra de Dios Que lo que el ser humano Diga Eso es lo que va a pasar No dijo Jesús Lo que sale por la boca Eso contamina al hombre Si por la boca Salen las cosas erradas Recién Puede vivir la cosa La errada Dijo por la boca Sale el adulterio Eso Que Por la boca Sale el adulterio Por la boca Sale los robos No Pero empieza a hablar De eso Para que recién Convertirse en eso Pero para que esté hablando Entonces empieza a recibir Y a ser alimentado Su entendimiento Su pensamiento Entonces el profeta dice Todo eso Viene a ser operado Por Satanás Por la incredulidad De la gente Escucha esto Dice enfermedad Desastre Si por la incredulidad De la gente La gente puede producir eso ¿Quién es lo que produce Todas estas cosas? La misma gente Por eso que el mundo Está así Porque la misma gente Produce eso ¿Se da cuenta? Que de repente Usted está bien Pero como muchos Han estudiado Cómo funciona el cerebro humano Y sube a uno Al carro Dice Y si usted de repente Está viajando Y de repente Va a unos 10 minutos Y empieza a darle sueño Es porque está mal De esto De esto Si Dios A mí me da sueño Y rápido empieza Y necesita esto Y esto cuesta tanto Y mire Usted termina comprando Algo que le empecé Va a comprar Obviamente Pues le da sueño Y si quiere descansar Descansa No tiene que estar Obligado a estar despierto Pero todas esas cosas Se usa Usted tiene que aceptarlo Y tal vez dice Un poquito le duele Por acá al costado O por el otro lado O por algo Esta enfermedad Esta enfermedad Esta enfermedad Vendeme Vendeme Entonces uno empieza A aceptar Y cierto que empieza A sentir esos síntomas ¿Por qué? Hay mucho poder En cada ser humano Asiste en su condición caída Yo voy a mostrar Eso en la Biblia Ahora Es la incredulidad De la gente La que puede producir eso Entonces No podrá producir No podrán Dice No podrían creyendo En el poder de Dios Gobernar estas cosas Y corregirlas No podemos corregir Nuestra forma de hablar Nuestra forma de pensar Nuestra forma de actuar No podemos empezar A volvernos A ser positivos ¿Qué mundo queremos? Pensemos en eso Y hablemos de eso Cuando usted dice Voy a cortar este árbol Lo tiene un hachazo Y tal vez tiene 50 años ese árbol Tal vez tiene un metro ¿No? De diámetro Un hachazo Ni se ha movido Mejor ni vale que lo haga No creo que lo haya de hacer Cuando usted está determinado Si tengo que hacer mil hachazos Pero lo va a cortar Ve Porque toda situación Se puede cambiar Porque las cosas Que usted diga Tiene mucho valor Observe Observe aquí Cuando Nos damos cuenta Aquí en el libro De crónicas ¿Qué es lo que Primera de crónicas Capítulo 4 Observe Cuando alguien Es determinado Decidido En su propósito Y en que está Basado su lenguaje Su visión Su entendimiento Para su vida Y se presenta Dios Con esa determinación Hermanos Dios Respeta eso Aquí está uno Verso 9 Primera de crónicas 4.9 Y Jabez Este hombre Jabez fue el más ilustre De sus hermanos Al cual su madre Llamó Jabez Diciendo por cuanto Lo di a luz En dolor Tenía su nombre Su nombre mismo Significaba dolor Jabez significa dolor En el hebreo Pero él Cuando le dijeron Hey Tu nombre significa dolor Así como el nombre De Jacob Significaba mentiroso Bueno Jacob se rendió Dijo está bien Si mi nombre Significa mentiroso Va a actuar como mentiroso Pero este Su nombre significaba dolor Que su vida sería Un desastre Dolorosa siempre Pero sabe que decidió Dice el verso 10 Invocó Jabez Al Dios de Israel Diciendo Si tú me dieras bendición Dolor no Espera Espera dijo Sabes que Yo tomo mi bendición Quiero bendición Quiero que se ha hecho Mi territorio Y si tu mano Estuviera conmigo Y me libraras del mal Para que no me dañe Eso tomó su siente Y le otorgó Dios Lo que pidió Mi nombre significa eso Dolor Pero sabe que Yo decido Que no quiero vivir Lleno de dolor Que yo quiero vivir Lleno de bendición Que yo quiero que Enseñe mi territorio Quiero que me libre del mar Quiero que me dé vida Quiero que te dé conmigo Tomó su decisión Y Dios le dio Porque es porque Alguien que estaba Determinado No que su mamá dijo No uy terrible dolor Así va a ser Él Porque el nombre Significaba En la Biblia Cada nombre Tenía un significado Y de acuerdo a eso Operaba la persona Si acuerdas de Jacob Dios tuvo que cambiarlo De nombre Pero él mismo dijo Yo quiero vivir otra vida De lo que mi nombre Significa Que hizo Dios Otro gozo Rápidamente en el libro De números Capítulo 14 Números capítulo 14 Llegaron los 10 espías Y empezaron a traer Un mal reporte De la ciudad De la tierra Entonces dice Aquí número 14 Entonces toda la congregación Gritó Dio voces El pueblo lloró Toda aquella noche Se quejaron Contra Moisés Contra Aarón Todos los hijos de Israel Y les dijo Toda la multitud Observe lo que empezaron A hablar Ojalá muriera Éramos El otro que decía Quiero bendición Está bien Te otorgo ¿Se da cuenta Como nosotros Nos presentamos Señor No sé Lo que tú quieras Señor ¿Se acuerda Cuando Bartimeo Empezó a clamar Ten misericordia Le dijo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dinero ¿Quieres alguien Que te atienda A misericordia? Te puedo mostrar De muchas maneras ¿Qué quieres? Mis ojos No hay problema Toma tus ojos Nosotros Por eso La palabra de Dios Cuando empieza Necesitamos tanto Entrar a ella Para entender Lo que nosotros Debemos estar Siguiendo Entonces dice aquí Empezaron a hablar ellos Dice ellos La multitud Yo le dijo Vayan a la tierra Derroten a todos Tomen posesión de ella Pero ellos empezaron Dice hablar Toda la multitud Ojalá muriéramos En la tierra de Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos ¿Por qué nos trae Jehová A esta tierra? ¿Para caer a la espada? Miren lo que piensan ¿Ah? Y que nuestras mujeres Y nuestros niños Seamos por presa ¿No nos sería mejor Volvernos a Egipto? Ese es su lenguaje Para avanzar Dice Avancemos al versículo 20 Entonces Jehová dijo Moisés le dice Señor perdónalos Perdónalos Dios le dice Lo he perdonado Conforme tú he dicho Más tan cierto Como vivo yo Y mi gloria llena Toda la tierra Que todos los que vieron Mi gloria y mis señales Que he hecho en Egipto Y en el desierto Y me han tentado diez veces Y no han oído mi voz No verán la tierra De la cual juré a sus padres No ninguno de ellos Que me han irritado La verá Verso 26 Jehová habló a Moisés Y Aarón diciendo ¿Hasta cuándo iré Esta depravada multitud Que murmura contra mí Y las queridas De los hijos de Israel Que se quejan de mí Diles Verso 28 Diles vivo yo Dice que va Que según que Habéis hablado A mis oídos Así haré yo con vosotros ¿Qué habían dicho? Ojalá muriéramos En este desierto Entonces dice Como habéis hablado A mis oídos Así haré con vosotros En este desierto Caerán vuestros cuerpos Todo el número De los que fueron contados Entre vosotros Veinte años arriba Los cuales se han murmurado Contra mí Vosotros la verdad No entraréis en la tierra Que sea mi mano Les juré que Les había de dar ¿No? Se da cuenta Que Le estoy mostrando En la Biblia Lo importante que es Lo que usted diga Nosotros Nosotros somos enseñados Que hablamos cualquier cosa No entendemos No entendemos El resultado Que va a pasar Y somos nosotros Dice el profeta Que traemos a escena Todas las desgracias Que están pasando Cuando empezamos A hablar Solo de eso Cuando empezamos A ocuparnos En eso Pero encontramos En la Biblia Que Dios hará Con usted Aquello de lo que Usted esté hablando Por eso hay que saber Seleccionar Que ver A qué prestar atención Porque eso Lo que usted prestar atención Terminará hablando Y eso le pasará a usted Porque hay mucho poder En cada ser humano ¿Se da cuenta? Entonces dice ¿Qué pasó en Hechos 2? Cuando ellos están hablando Cosas erradas Dios habla Jesús les dice Ustedes me van a negar Porque está escrito Entonces ellos empezaron A hablar contrario A la palabra Y dijeron No, no te vamos a negar Nosotros somos valientes ¿Qué les pasó? Una desgracia Se pusieron contra su Mesías Lo abandonaron Lo negaron Pedro hasta maldijo Una derrota total ¿Por qué? Porque hablaron contrario A la palabra de Dios Hablaron lo negativo Lo opuesto A la palabra de Dios ¿Pero qué les pasó Desde Hechos en adelante Cuando hablaron Como la palabra de Dios dice? ¿Qué podía contra ellos? Dios no les podía tocar Hasta que terminaron Su ministerio Y cuando terminaron Su ministerio Y se fueron Salieron de la tierra Su doctrina Dos mil años Nos llegó hasta aquí Sus sermones No solamente terminaron ahí Y eso que no había Cámaras para grabar No había No había Usted Audios No había Vídeos No había micrófonos Pero como Nosotros a veces grabamos Para otra semana Se nos pierde Pero hay dos mil años Y no se perdió Sus sermones Han llegado hasta aquí ¿Por qué? Dios vivificó Su lenguaje Vivificó su entendimiento Entonces Empezó a traer A escena Para ellos Una nueva vida Entonces cuando usted Entra a la palabra de Dios Usted empieza a conocer La palabra de Dios Y empieza a saber De qué cosas Hay que estar hablando Porque no pasará En usted aquello De lo cual usted No esté hablando No sucederá En usted aquello De lo cual usted No esté hablando Entonces Debemos saber Cómo enfocar Nuestro pensamiento Nuestro lenguaje Nuestro entendimiento Porque esas son Las cosas Que van a pasar ¿Acaso no dijo Jesús Lo mismo En San Mateo? Capítulo 12 Jesús empezó a enseñar Lo importante Es que usted Aprenda a hablar Aquí Sin eso Nosotros Porque a veces Algunos dicen Mano Cómo acabamos Con tanta enfermedad No hablando No prestando Atención a ellos No hablando Las cosas negativas Pero qué es Si nos bombardea Por televisión Por periódicos Todo aquello Malo que ocurre Eso se hace en noticia Usted toma el periódico Ahí está Todo lo malo Que ocurrió El más mínimo asalto El más mínimo robo El más mínimo Pero no hay noticias buenas Una noticia Aunque sea que saliera La noticia El mejor alumno De tal escuela El que salió Sacó la máxima nota Tal vez en tal colegio Cualquier noticia buena Entonces El pensamiento Y el entendimiento De la gente Estaría hablando de eso Hoy qué dice el periódico Mataron a fulano Y mataron a tantos aquí Asaltaron Robaron Violaron Entonces de esa manera Se trae a escena Todas las cosas negativas Para el ser humano ¿Cómo va a cambiar este mundo? Cuando se está levantando en alto Siempre lo negativo Por eso Jesús dice aquí Esa es la ventaja Del creyente hoy Porque nada más Nos va a lavar Lo negativo Porque estamos sumergidos En ese mundo Desde pequeños ¿Se da cuenta Que desde pequeños A veces tenemos Mamá o papá No vales para nada Tú siempre eres desobediente Y se lo repite Se lo repite Hasta que el niño Termina creyendo No Termina creyendo Ustedes son lo peor Y tanta cosa Porque Esa es una unción Bajo la cual estamos Glorificar lo negativo Y Dios simplemente dice Lo que ustedes dicen Se hará Dios no ha cambiado Así es Y aquí está Jesús Hablando otra vez Dice el verso 33 De San Mateo 12 O hacer el árbol bueno Y su fruto bueno Hacer el árbol malo Y su fruto malo Porque por el fruto Se conoce el árbol ¿Y cuál es el fruto? Lo que habla la gente Dice Generación de víboras ¿Cómo podéis Hablar lo bueno Siendo malos? Entonces ¿Cómo yo sé Que soy dentro de mí? ¿De qué más me gusta hablar? ¿Se da cuenta Que ninguna No hay ninguna atracción De hablar de lo más bueno Que hay en toda la tierra Lo cual es la Biblia? A lo máximo Que llevamos Que llegamos Es hablar de la iglesia Algunos hallamos Hablar de cuando La mayoría de predicadores Hablar que yo era delincuente Que yo era ladrón Que era asaltante Que era esto Aleluya hermanos Pero yo me hizo predicador ¿Cómo? Entonces la gente dice Un hombre tan malo Y luego Dios lo hace eso ¿No? Entonces hay que hacer eso Para llegar a eso Se siembra esas cosas cerradas Y se habla contrario a la Biblia Entonces ¿Cómo Dios puede venir Y moverse Y traer un resultado? Como la gente no puede Tener la fuerza para vencer Entonces el mundo va entrando A la iglesia Y la realidad de la vida cristiana Completamente Salió fuera de escena Y hay mucha gente Que se resigna Pero no Nehemias Entonces profetizando Que después de siete Dades de iglesia También habrá gente Que no se va a resignar a eso Y entenderá Cómo cambiar la situación Entonces ¿Cómo podéis Hablar lo bueno Siendo malos? Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Cuando yo entiendo eso Buscaré enriquecer mi corazón Buscaré enriquecer Mi entendimiento Con aquello que si Realmente es bueno Y eso es la palabra de Dios Porque de mi lenguaje Depende el resultado Para nuestras vidas Observe Parajo 35 El hombre bueno Del buen tesoro del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro del corazón Saca malas cosas Más yo digo Que de toda palabra ociosa Que abren los hombres En el día del juicio De ella darán cuenta De toda palabra ociosa Que abren los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio ¿Por qué serán juzgados? Dice porque por tus palabras Serás justificado Y por tus palabras Serás condenado ¿Se da cuenta? Hermanos Como les dije La ciencia ha mostrado Que el hombre Si es que quiere Y empieza a pensar en ello No tiene límites Si quiere se va Al mundo del espacio Se va al mundo De adentro del mar Si se da cuenta Que pueden ir kilómetros abajo Dijeron No puede resistir mis pulmones Usaron su sabiduría Dijeron Me hago un submarino Y ya está Me hago un balón de gas Un oxígeno Y ya está No hay límites Exactamente es Así para la vida eterna Es el mismo mundo Solamente Hay que tomar una decisión De trabajar por ello No dice Nada más Me voy a meter al mar Y ahí Por magia Me va a venir Un balón De oxígeno No tiene que ir a trabajar Comprarlo Y saber usarlo No quiero entrar adentro Y un submarino Tiene que aparecer ahí Por magia No, no, no Tiene que ir a trabajar En ello Sacar los elementos De la tierra Y todo lo que se necesita Y empezar a A tener el material Para fabricar su submarino Y luego disfruta Exactamente Así es en la palabra de Dios Solo que en el mundo de Dios Usted llega a ser el logro Su lenguaje Su entendimiento Porque es usted Lo que va a ser Llevado a una vida Que no perece A un mundo que no perece Por eso nos encontramos Aquí dice Si quieren de ir en su medio Dios preguntando Si quieren de ir en su medio Nada más para terminar Permítame volver a leer eso Bárrafo 52 De la edad de Pérgamo Decía así Ahora Jesús sabía Que iba a haber Una gran desviación De la palabra de Dios En la edad de Pérgamo Que estaba 200 años De la visión de Patmos O del Apocalipsis Él sabía que esta Llevada por la corriente Les causaría estar En la edad del oscurantismo Él sabía que el camino Original por el cual El hombre se apartó De Dios Era primeramente Haber dejado la palabra de Dios Y si usted Deja la palabra de Dios Usted ha dejado a Dios Así que Dios Cristo Se está presentando A la iglesia De Pérgamo Y en verdeza Todas las edades De la iglesia Diciendo Yo soy la palabra San Juan 1 Él era el verbo Si quieren la deidad En su medio Si quieren Entonces Reciban Y den la bienvenida A la palabra de Dios En ustedes Nunca dejen que nada O nadie se interponga Entre ustedes Y esta palabra Esto que les estoy dando La palabra Es una revelación De mí mismo Yo soy la palabra Recuerdenlo Entonces que dijo Génesis 1.11 Cada simiente Se reproduce Según su género Cada vez que Dios Se encontró con gente Se da cuenta Como la vida de ellos Empezó a ser Gente con un objetivo Con objetivos muy grandes Rebeca todos los días Acostumbrada A nada más Sacar su pequeño cántaro De agua Y regresar Hasta que se encontró Con el mensaje de Dios En esa hora No le dijeron Pero empezó a sacar Tal vez 100 cántaros De agua ¿Cuánto sacó? Cada camello No sé cuánto ¿Cuánto sacó la ha tomado? ¿Se da cuenta? Una persona Una vez que se encuentra Con Dios Siempre irá Lo que Jesús dijo Si te dicen una milla Ve con el dos Va a ir más allá De lo que debe hacer Va a ir más allá Como fue Ruth Como fue Rahab Como fueron cada uno De los tipos en la Biblia Como fueron los guerreros gentiles Como fue el mismo Jesucristo Son gente que se pone Al hombro responsabilidades Que no les piden Que lo haga Pero lo hacen Ese es el mundo Al cual Dios nos llama Entonces Si nosotros Queremos ese proyecto Que Dios nos propone Pues tenemos que nosotros Estar tan en compañero Con él Hasta que nosotros Aceptemos Que nuestra vida Se ha llevado A un mundo Donde jamás Hemos estado Exactamente Josué le dijo lo mismo Por este camino Ustedes nunca han caminado Es un camino nuevo Solo hay alguien Que les puede guiar a ir El arca de Dios En este caso Solo la palabra de Dios Tómelo Y háganlo protagonista Y avance con ello Que Dios lo bendiga En las verdades Pero que venga de ti La sabiduría Y los recursos Para no ser derrotado Con esa determinación Que camine cada uno De tus hijos Señor Que por tu palabra Puedan mirar Señor Como dijo Pablo Esos recursos sobrenaturales Esas armas sobrenaturales A diestra y a siniestras Para caminar de victoria De victoria en victoria De poder en poder De triunfo en triunfo De gloria en gloria Señor Gracias por este momento Confiando Señor Que tu palabra Será una ayuda Para cada uno De tus hijos Y un despertar Hacia Señor Una determinación De una vida sublime Señor Como dijiste Tú Que has calado La vida De aquellos Que estaban en la tierra Pero No eran ya De esta tierra Su cuerpo Tal vez era lo mismo Pero su mundo interior Había sido calado A esa dimensión celestial Por tu palabra Lo habías logrado Y tu misma palabra Dejado aquí Ahora Señor Danos la valentía Danos el músculo de fe Para tomarla Y ponerla Señor En acción En nuestra vida Para traer a escena Esta realidad De hijos e hijas De Dios Señor En el nombre de Jesucristo Te agradecemos Por este momento Muchas gracias Señor Amén Dios los bendiga a todos